Este partido importa. Y el Pereira tiene tres modificaciones, tres variantes. La presencia de Jordi Monroy, que vuelve como lateral derecho. Alejandro Piedraíta, que será el extremo izquierdo. Y Santiago Gómez, el argentino, que será titular como atacante. Don Jonathan Vargas, lo escucho. Hoy venimos a conocer los 11 inicialistas de ambos equipos. Pesca y tono vio nacer y Santa Marta fue su casa. Y tú, al igual que el mono, también puedes elegir tener tu casa o vivienda propia en el proyecto country reservado. Entra ya a www.constructorabolivar.com. Patrocinador oficial de los que quieren vivienda propia. Oscar, estoy feliz. El Fondo Nacional del Ahorro me prestó para comprar mi casa. ¿Y usted, cuándo va a comprar la suya? Nah, lo veo lejos. Yo no tengo cesantías como usted. Pues está desinformado, mijito. Así no tenga cesantías, puede pedir un crédito con el Fondo Nacional del Ahorro. María, ¿en serio? Camile me acompaña a averiguar. Tú también ahorra desde 4.500 pesos al día durante un año. Y aplica tu crédito de vivienda. Fondo Nacional del Ahorro. Tu meta, tu ahorro, tu casa. Fondo Nacional del Ahorro. El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está en todas partes. Los equipos en la cancha. Y Pablo, conocemos los 11 del equipo local. El equipo naranja que estrena técnico Alexis Márquez. Así es, con el estreno del técnico Alexis Márquez tendrá hoy a Joan Sebastián Parra en el arco. Camiseta número 23. Cuatro hombres en el fondo. El lateral por sector derecha. Hoy será Carlos Arboleda con el número 44. Dos centrales. Julián Palacios con el número 6. Y con el número 5 Andrés Cadavid. El lateral por izquierda. Kevin Tamayo con el 33. Una línea de tres volantes. La primera línea. En este caso, por el centro, Felipe Jaramillo. Un hombre que ha tenido titularidad durante todos estos partidos. Y que ha sido indiscutible en la cancha para el equipo naranja. Número 14 para él. Por derecha, Edison López. La novedad con el número 21. Y con el número 11, Rubio España. Un poco más adelantado. Como un volante carrilero casi de atacante. Jason Moreno con el 9. Con el 34, Luis Díaz. El hombre que ha marcado los últimos goles en el naranja. Y con el número 10, Bayron Garcés. El goleador del equipo de Envigado. El Pereira, por su parte, tendrá la portería. Salvador Hichazo. El arquero uruguayo número 1. Los cuatro defensores. Jordi Monroy, lateral derecho. Novedad, 17. Nicolás Giraldo, lateral izquierdo. Número 22. Emilio Garcés, que se va para la MLS. Podría ser este ya su último partido con el Pereira. Central por derecha con el 21. Y central con perfil zurdo. Jean Pestaña con el 24. Extremo o mejor, volante interno. Con perfil derecho, Nicolás Rengifo con el 35. Y Ewil Murillo con el número 18. Extremo por derecha, Faber Gil, número 11. Extremo por izquierda, Alejandro Piedraíta. La otra novedad en la formación. El enganche, Jesús Cabrera. Y el único hombre en punta, Santiago Gómez, el argentino. Que es otra de las novedades de este Deportivo Pereira. Que viene de perder dos partidos consecutivos. Venía con una racha de 10 partidos. Sin perder 9 victorias. Un empate y luego perdió ante el Tolima. Y luego en casa ante el Bucaramanga. Es decir que quiere parar la racha hoy. Y esperar que con 26 puntos, mediando una victoria con 29. Se asegure en la fase de los cuadrangulares finales. ¿Qué esperar, mi estimado Pablo, de este envigado? Que como ya lo hemos reiterado, estrena cuerpo técnico. Sí, estrena cuerpo técnico. Tiene una nueva idea de juego. Seguramente no vamos a tener esa disposición futbolística. Futbolística a fondo de lo que puede ser la llegada de este buen técnico. Que ya ha tenido un recorrido en el fútbol colombiano. Pero sí, con una situación especial de lo que puede ser mover el equipo. Solamente dos fichas se han movido de lo que hemos visto en el último torneo. Y sobre todo pensando en lo que tenía el cuerpo técnico anterior. Y eso hay que reconocerlo también. Márquez va a ir conociendo el equipo. Va a proponer fútbol. Es un técnico que es arriesgado. Que va hacia adelante y seguramente querrá conseguir el resultado de tres puntos. Y el Pereira, póngale la firma a Pablo, va a salir a buscar el partido. Tiene bajas sensibles. Por segunda ocasión no va a tener a Juan David Ríos, a Andrés Ibargo en fichas importantes. No tiene Carlos Darwin Quintero, que es la principal baja del equipo. Va a estar diez días por fuera. Y se pierde al menos dos partidos comenzando con el de hoy. De modo que se toca en algo la estructura nominal del equipo del técnico Leónel Álvarez. El grupo arbitral estará encabezado por Esteban Camargo de Bogotá, árbitro central. Asistente número uno, Cristian Aguirre de Caldas. Y asistente número dos, Mario Taracha de Casanare. El cuarto árbitro, Juan García de Antioquia. El VAR, Ricardo García, también de Antioquia. Y el VAR, Giovanni Padilla de Bogotá. Es el grupo arbitral para este partido que se va a desarrollar en el estadio Polideportivo Sur de Envigado. Don Jonathan, en el Fenómeno del Fútbol presentamos el relato para este compromiso que abre la fecha 15 del fútbol colombiano. A través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio se va a iniciar los primeros 45 minutos hoy con la grata compañía siempre de Constructora Bolívar, Banco Avevillas, Café Aguilar Roja y por supuesto el Fondo Nacional del Ahorro. Y todos los clientes que hacen parte del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio llega para vivir la emoción, el fútbol, la alegría y goles. La voz de Gustavo, el Tato, Sanín, la voz de Oro de Colombia. ¡Hola, Tato! ¡Hola! El abrazo, amigo. Fútbol de nuevo en la fecha 15 de la Liga Colombiana en el Parque Estadio de Envirado. De Envigado, el equipo naranja. Frente al grande batecaña, todo para robar. Parece el hijo menor de José Borda, el que va a habitar hoy en este escenario. Y el hermano de César Farías. De César Farías. Bueno, vamos buscando parecidos. El naranja no tan intenso. El equipo local que tiene la dirección de un peregrano, Alexis Márquez. A la espera de la orden, pito en la boca. El sonido que indica que el balón está rodando ya. El toque naranja lo está haciendo el jugador, Bayron Garcés. Retrocediendo, pelota en el medio. Deja pasar por la banda derecha ahora para Julián Palacios. Cambia Andrés Felipe, el capatazca de vídeo. Juega de frente para su arquero, Felipe Parra. El arquero de uniforme amarelo. Sale de nuevo. Lo hace de sur a norte. Este estadio no tiene tribuna en el sector de Oriental. Primer rebote España para buscar el cierre que viene. El primer remate que queda neutralizado. Jordi viene buscando la pelota. Quitando primero Borre. Jugando la mitad de la cancha en salida de nuevo para el Deportivo Pereira. El toque que no hace ya en la institución matecaña. Se abre Jordi por la banda derecha. Número 17. Se tira al costado Faber Gil por la izquierda. Alejandro Apiedraíta. Mauro va para el primer minuto. Juego 0 por 0. Bueno, el que intentó posicionarse en campo rival fue el local. El equipo de Envigado. Pero la pelota de entrada la tiene el Pereira. Que no renuncia a sus cuatro hombres del fondo. A tres volantes en la primera zona. El jugador Regifo Murillo se recuesta sobre esa zona. Jesús Cabrero cuando tiene la pelota el conjunto matecaña. El cambio de Regifo para marcar el colorado. Kevin Taballo la bola suelta. Faber para ganar. Está ganando la bala del Deportivo Pereira. La entrega mal. Sierra primero. Quita. Atraviesa la pierna. Y el panón. Jaramillo para la marca. Pereira para recuperar. Pero una falta. La imprudencia por parte del Pereira. En salida ya para el delantero. Bainon Garcés Pablo. Vamos rodando casi en dos minutos. Primera parte. No hay grito de gol en Envigado. Es muy temprano Tato todavía. Aunque digamos que Envigado va a tratar de buscar algo. Mostrarle algo al técnico. La condición de poder jugar mano a mano este Pereira. Que es un equipo interesante. Que está metido ahí en la pelea buscando los puntos. Sobre la zona bilateral el toque por ese corredor. Luis Sánchez Díaz que devuelve. Recibe la menuda. Manacio Julián. Del camaranderas Felipe Cadavis Mauro. En la salida señor Gómez y Buritica. El partido cero por cero. Se juega en Perreino Naranca. Tiene un falso nueve. El Pereira que es Jesús Cabrera. Y en punta el argentino Santiago Gómez. Que marcó su primer gol en la fecha anterior con Bucaramanga. Lo anularon. Y esperamos hoy debute en la red contraria con el Pereira. Bien el colorado. Carabillo Felipe el Vikingo para rematar la bola bastante de piada. Le incomodaron. Él mismo se regaña porque no tuvo claridad el remate. Paulo. Dos minutos de juego. Primera parte. El marcador en indicado está cero en indicado. Cero el deportivo Pereira. Ahí conversa mucho el técnico precisamente Alexis Márquez con su cuerpo técnico. Pensando en lo que pueden hacer. Lo que van a mostrar los jugadores. Esa disposición técnica en la cancha. Se empieza a posicionar el naranja en terreno de Pereira. Jordi Monroy para salir tiene que corregir. En la primera le estaban quitando el balón la redonda. Al lado de Luis Ángel Díaz. La bola que queda por fuera en la línea más larga. Sector preferencial. 33 en la espalda. El Colorado Kevin lo va a hacer ya. El pelirroco. Tamayo que la tiene el defensor por la zona izquierda. Está. Hinchas del Pereira. Los lobos en el costado norte del parque estadio. Pelota muy larga para buscarle. El Colorado marcaba primero quitando la pelota. Jordi. El balón se fue. No se fue. La gana Deportivo Pereira. Pelotazo arriba. Buscaban la salida ya del Santi Gómez el argentino. Bola de rebota la va a pasar Renjifo. ¿Quién la gana? Ahora de nuevo Bayron para buscar. Va el centro. Pelota de rechazo por parte del Deportivo Pereira. Mauro. Estaba todo congelado porque el banderazo de línea. Donde no hay tribuna. Paraba la intención de Envigado con un fuera de lugar. Sí. Envigado monta un bloque medio. Incluso da la impresión de que es un bloque medio alto. Se posiciona en campo del Pereira. Y empieza el Pereira a cometer errores. Le cuesta salir jugando. Se repite la historia de partidos anteriores. Que cuando lo presionan le cuesta salir tocando a ras de piso. Mar de errores de entrada en la defensa del Pereira. Que luce incómodo en la arranca del partido. Hay una mano que están pidiendo. En el área de Carlos Emilio Garcés. Pega en el muslo. En el muslo. Sí, pegan en el muslo. Sí, estaban pidiendo una mano. Pero evidentemente pegan en el muslo. Viene el corre corte de Nicolás Rejipo. Comete la falta. Corta el circuito de salida de nuevo del equipo. Arranca para el esfuerzo. Cuatro minutos, Pablo. Tenemos de la primera parte. Jonathan Vargas está en la parte comercial. Pero primero, Pablo. En Caracol Radio 0-0. Sí, había ahí una jugada de revisión. Pero no, no había complicaciones. Es más, me parecía que bajaba con el antebrazo. Bueno, no el antebrazo. Con el brazo. La parte alta del brazo. El jugador Bayron Garcés. El balón en área del Deportivo Pereira. Pero la proposición de fútbol es del local. Pereira todavía aguanta. Espera porque sabe que si suma puntos. Se pone esto muy interesante. Exactamente. Hoy podría buscar y llenar. Comprando la boleta Mauro. Deportivo Pereira triunfando en esta tarde. Clasificarse a la fiesta de los ocho. Hoy podrían clasificarse dos equipos. El Pereira de mediar la victoria hoy ante Envigado. Porque llegaría a 29 puntos. Y el otro sería un Secaldas que tiene 25. Con una victoria ante el Toliman. Gran partido en el cierre de la jornada de hoy. Estaría llegando a 28 unidades. Quita Monroy la bola de rebote. ¿Quién la consigue? Felipe Caravillo. El vikingo para marcar. El Barbas que retrocede la pelota. Queda ahora de nuevo en el apoyo defensivo. En el toque de Edison López. Sobre Andrés Felipe Caraville. El capataz que toca ex-deportivo independiente de Medellín. El juego ya con todo en el fondo del parque estadio. En la tribuna o en el sector de Oriental. Sale primero Jean Pestaña marcando. Jean Pestaña está en la izquierda. En Mauro. Y a la derecha el que va a ir a la liga de los Estados Unidos. Carlos, el Correcamino Garcés. En sus perfiles naturales o como están acostumbrados. Tato Garcés con perfil derecho. Pestaña por izquierda. Y lo decíamos al comienzo. Podría ser el último partido de Garcés con la camiseta del Deportivo Pereira. Sigue atacando en Vigado de aquí. Se genera un tiro de esquina. Para buscar el varón Luis Ángel. Pegue en un contrario. La bola sobre el rincón. Rubendarío. Pedoya conoce a la perfección el trabajo de este equipo naranja. Sí, la división de menor estatus. Estuvo mucho tiempo vinculado en el equipo naranja. Y se nota inquieto el cuerpo técnico del Pereira. Viene el cobro por parte del equipo de Envigado. Un cabezazo de Jaramillo. Uy, qué desviado. No tiene buena dirección para Fortuna Batecaña. La bola por encima. ¡Seis minutos! Jonathan Vargas, nuestra voz comercial en la tarde. ¿Qué nos dice? De fondo a fondo, el fondo de la cancha. Llegamos al Fondo Nacional del Ahorro. Si usted no tiene cesantías, el Fondo Nacional del Ahorro le presta, le presta, le presta para comprar vivienda a Fondo Nacional del Ahorro. Oscar, estoy feliz. El Fondo Nacional del Ahorro me prestó para comprar mi casa. ¿Y usted, cuándo va a comprar la suya? Ah, lo veo lejos. Yo no tengo cesantías como usted. Pues está desinformado, mijito. Así no tengas cesantías, puede pedir un crédito con el Fondo Nacional del Ahorro. María, ¿en serio? Camine me acompaña a averiguar. Tú también ahorra desde 4,500 pesos al día durante un año y aplica tu crédito de vivienda. Fondo Nacional del Ahorro. Tu meta, tu ahorro, tu casa. Fondo Nacional del Ahorro. Buscaba la redonda, Nicolás Rengifo le apropilla, le tiran el cuerpo encima en la falta. Balón detenido en las barbas, ya de Jaramillo, Felipe, Mauro, el 7. Ya marcan el cronómetro, 7 de juego, 0 a 0. Bueno, al menos trató de pasar la mitad de la cancha el Pereira. Es que ha sido un tímido arranque el del equipo Matecaña. El control del juego es del local, pero tendrá al Pereira en algún momento, ojalá a partir de ese instante, la posibilidad de ejercer un poco más de dominio en el juego. Ojalá con la pelota en los pies. Va el equipo Matecaña, cobrando Jesús Cabrera, defende, dejando para Evil Burillo, hace primera cambetta. Dejando a Díaz en el camino, España, que espera Nicolás Giraldo, que siempre la pelota por encima. La busca Sebastián Gómez, André Felipe Cabez, que rechaza el cabataz. La busca por el Pereira. Ahí va, buscando, intentando el frailejón. Falta. El jugador Matecaña tiraba el cuerpo, chocaba ahí con el Colorado. Kevin Tamayo, Pablo Valor, que queda ahora detenido a favor del equipo de indicado. Cero por cero para ocho minutos. Fue fuerte sobre Faber y Gil, claro que la potencia, la buena condición física del hombre de Pereira trataba de aguantar, en este caso, ese mano a mano con el jugador de El Envigado. Empieza a reaccionar un poco el deportivo Pereira, empieza a manejar un poco más el balón, aunque trata de llevar el fútbol hacia adelante, se pone un poco dinámico el encuentro. Es el juego para ocho minutos de la primera parte. Salió del área. El arquero Felipe Parra de Envigado viene de sur a norte. Alarga pira sobre la zona de Occidental. Pelota que amortigua, que baja, que entenda el colorado tamaño. Vizca la pelota ahora para el remate del jugador marcado con la once, Rubén César España. Rebote que recupera Deportivo Pereira. Salida de Alejandro, tiene reita, rende el cartagüeño. Vizca la pelota ahora en el medio. Jesús que retrocede y está rengifo jugando para el otro. Nicolás que es Giraldo. Tiraron la bola para Carlos Ediro Garcés. Defiende la salida. Eben Gurillo. Maneja, va a llegar el Deportivo Pereira. A nueve minutos de la primera parte, Jordi Monroy que se va. Santiago Gómez que espera. Apaca del Deportivo Pereira. Cambiaron la espalda. Vuelve a acomodarla. Alejandro Piedraíta que se devuelve. Recuerde Alejo, las porterías están en norte y en sur. Sí, la típica de Alejandro Piedraíta de jugar a los lados o atrás. Aunque aquí no tiene una alternativa distinta. No tiene una opción de pase hacia adelante. Al menos el Pereira ya está ejerciendo el control de la pelota. Ha levantado la línea. Le quitó el control del balón al equipo local. Y empieza de alguna manera a sacudirse del comienzo dominante del equipo naranja. De Rubén César España, de Caravillo Felipe. Juega hacia atrás. Tocaba ahora sobre el jugador Edison López. Por la izquierda salía Cadavide. Otra vez Caravillo apareciendo al lado ya del jugador Edison López. Pablo, vamos llegando al registro de nueve de la primera parte. Ataca en Viga 12 de Vienda Deportivo Pereira. Estamos viviendo la fecha 15 de nuestra querida Liga Colombiana. Pablo Pabllo. Serán únicamente cinco fechas que le reste a este campeonato. Tiene que empezarse a ajustar también la tabla. Partidos interesantes de aquí hacia adelante. De hecho, los que están buscando la clasificación. Pues deberán ir en esa solvencia. Demostrar un poco más el fútbol. En una semana de buenos resultados. A pesar de lo de Medellín. Diría que a Colombia le ha ido bien en el torneo internacional. Estos también quieren ya pensar en lo que es el torneo internacional. Es una cancha ancha Tato, Pablo, Llentes. Y eso que la redujeron, era más ancha. Y eso se nota porque Envigado juega con la condición de saber el estado del terreno de juego. Y le está costando en ese sentido al pereño. Yo haría una diagonal en moto allá. La bola para Nicolás. Giraldo salida. Bloqueo que busca ante la marca por ese lado. López que espera a España. Que acompaña a Díaz que está en el borde. Queda la bola para Alejandro Piedereíto. Venga de frente. Ahora Reequipo sacando remate. Le pega de pierna izquierda. Es que sí le pega la portería. Le pegó con la mocha bola de piada. Balón para 11 minutos en la primera parte. Jonathan, 0 a 0. Es tiempo. Es momento de tomarnos el mejor tinto, el mejor café que tiene el fútbol profesional colombiano. Águila Roja. Tómemos un tinto, seamos amigos. Y en el estadio de Envigado, arriba se ánimo. Colombia es el amor. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Eh, tomemos todo junto. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tinto, café Águila Roja. Seamos amigos, café Águila Roja. Luis Ángel Díaz, el toque en el medio campo, Edison López. Ahora Andrés Felipe Cadavid, el cambio de orientación, pelota arriba. Casi la manda el barrio. Está perdiéndose para el saque de banda, Mauricio Gómez y bonificá. Este es el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Lo va a hacer directo y sin barrera el bloqueo Nicolás Rengifo en la salida para Deportivo Pereira. Bueno, la primera tarea del Pereira era quitarse el asedio de Envigado. Ya lo hizo. Sacarlo del campo propio, también lo hizo. Le falta la consistencia con la pelota en los pies. No tiene secuencia de pases y está perdido en la mitad de la cancha. Buscando. Ahora Bayron. Marcaba primero el rápido Carlos Emiro Garcés. Al Galaxy de los Estados de la MLS. El toque de Rengifo, repalaba Piedraíta Caragana. El barón de pierna derecha viene del medio. Ahora el pecho en salida como extremo para Faber-Kill. Va a encarar la marca del Colorado Tamaio. Se apoya ahora en Jordi Monroy. Aparece Evil Murillo. Por la zona izquierda va caminando Jesús Cabrera. Paulo aguanta el Envigado partido sin daño. Por ahora en 13 de la primera parte. 0 a 0. 13 que se han ido manejando de manera tranquila. Todavía sin complicaciones para los dos arqueros. Ninguno se ha complicado en este momento porque no ha llegado con remates. Con Fortaleza va Pereira primero. Va Gil centrando, repalaba Faber. Se cayó el balón de rebote. Lo consigue de nuevo. Tocándola, manejando Evil Murillo. Descargando para Jesús. Este que entrega ahora sobre Jordi Monroy. Se apoya en Faber. Bala, bala. Intenta ya el jugador de la materita en su cabeza. La mueve, la domina. Va pisándola. Le tocaron el balón por fuera. Tocaba Faber. Gil y la bola queda en el saque de banda. A favor de Envigado. No pasa nada, Mauro. 13 minutos. 0 por 0. Se molestó Jesús Cabrera con razón. Tenía más limpia la línea de pase. Faber Gil con Jesús Cabrera y no con Monroy. Que era el que le estaba mostrando el camino. Y ahí es donde se genera el saque de banda para la gente de Envigado. Pero ya el Pereira sectoriza su juego por banda derecha. En una de las constantes de la matecaña del campeonato. A ver cómo sale. No menos a la espalda. España que intenta forcejeo. Abrió el brazo allá. El atacante número 9. Jason Moreno Benvigado conectó la cabeza de Jordi Monroy. Que se duele. O ese es Edwin. A ver. Que volteó un poquitito. Está Faber Gil. Si le alcanzo a mirar el número al jugador del Deportivo Pereira. Evil Murillo. Evil Murillo. No se le parece este Evil Murillo un poco a Chachacha Martínez Tato. Sí. Lo que pasa es que era más delgado. Chachacha tenía más carrocería. Pero en la cumbamba. Le iba a decir lo mismo. Es que son como familiares idénticos. Sí. El Chachacha Murillo. Nuestro. Señores. 14 minutos. Hay de una falta. ¿Qué falta mi querido Jonathan? ¿Qué falta? Hay de una falta para el conjunto local. Falta, 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 falta. Falta. Si falta vivir en vivienda propia. Entra ya a www.constructorabolívar.com. Patrocinador oficial de los que quieren vivienda propia. Constructora Bolívar. Los que quieren vivienda propia. Constructora Bolívar. El piano de los sueños con Constructora Bolívar. Boca. ¿Qué falta? Perfecto. 15 minutos de partido. Está el cuarto cumplido, Mauro. Balance en su concepto. De este 0 por 0, Envigado Deportivo Pereira. Bueno, en 15 minutos se equiparó el juego. Lo comenzó dominando la gente de Envigado. El Pereira ya lo equiparó. Se disputa mucho en la mitad de la cancha. Mucho roce, mucha fricción. No hay llegadas claras. Los dos equipos parten del funcionamiento defensivo. Evitando errores que les pueda costar golpes. Viene buscando Morillo. Chocaba cabeza con Ebi. Sale desde atrás. Jean Pestaña. Sin dejarla pestañear. La revienta. Velota arriba. Se detiene el partido. El balón queda detenido en el estadio máximo de Envigado. 0 por 0. Gritaba Jean Pestaña. Ya para 16 minutos. Un poco incómodo. Estoy notando desde hace días a Leonel de Jesús. Bueno, es que también se le va a Emiro Garcés para Estados Unidos. Ficha importante en la defensa. No tiene a Juancho Ríos hace dos partidos. Lo mismo de Ibargüen. No está a cargar un quintero. Baja sensibles para un técnico que ha cimentado un trabajo muy interesante. Lo de Gonzalo Lencina. Lencina que llegó. Hizo goles y se lesionó. Se lesionó. Pelota arriba. Quería llegar al balón. A la redonda. La pelota. Andrés Felipe Cabadillo y el capataz. Pero la pelota fue más rápida. El balón que queda en última raya para el capitán de Envigado. Ya vamos en 16 minutos de juego. Pablo, el marcador no cambia. Envigado cero. Pereira cero. Oiga, ese hospital de los muñecos. Pero de todos calidosos, ¿no? Claro que debe estar preocupado ahí, Leonel. Porque son jugadores muy talentosos que le aportan mucho. Permítame Santiago Gómez. Puede ser el gol para rematar intentando el argentino. Que la cruza el vacante de la mano derecha, Pablo. Robando en salida para Envigado. Le intentaba Santiago. Y el balón pasó lejos. La intención fue buena, pero fue el primer aporte del argentino. Pero muy buena la salida. Roba el balón muy rápido el deportivo Pereira. Santiago Gómez se logra filtrar entre los dos centrales. Que no pueden reaccionar. Al final remata cruzado. Balón de la mano derecha. Sin posibilidad ahí tampoco para llegar con peligro. Pero es una buena aproximación de Pereira. Dos virtudes. La primera, la Jesús Cabrera. De primera intención filtrando el pase entre los centrales. Viendo el espacio en el que caía Santiago Gómez. Y la segunda virtud de Palacios. El central Julián Palacios. Que le cerró el ángulo de tiro, de remate. Al delantero argentino. Marcado con la camiseta número 9. Desde el fondo es el ataque. Díaz buscando España. Salido, queda en el medio campo. El toque de balón de Edinson López. Queda por la izquierda. 33 a la espalda. Hablo de Kevin Tabaño. El colado remata desde afuera. Pica la pelota en Carlos Severo Garcés. Se va a ir al tiro de esquina. Señoras y señores para el cobro del equipo de Envigado. 18 minutos de juego. El partido en la fecha. 15 en Envigado. Está 0 a 0. Le están llegando fácil al Pereira. No tiene profundidad a Envigado. Pero le está tocando mucho trabajo a los dos centrales. Allá en pestaña a Carlos Severo Garcés. Señores de que no hay un filtro efectivo en la mitad de la cancha en el Mantecaño. Sí señor. Va a darle al balón Bayron. Garcés. Tiene la marca. España y Díaz que llegan. Con Andrés Felipe Cadavín se cobra. Pelota arriba. Doble cabezazo. Cabezazo pero la dirección incorrecta para Fortuna Batecaya. Anticipando al vacante de la mano derecha. Y Gama Díaz al segundo palo. Y la bola se fue por encima Pablo. 18 minutos. Márquenla en su libreta. 0 a 0. El Lucho Díaz. Claro. El Luis Díaz del Envigado. Trató de llegar ahí. El balón le pica. Va con fortaleza. Con potencia hacia arriba. Un balón cruzado. No pudo llegar la gente de Pereira. Sí llegó la de Envigado. Y fue por encima. Sí señor. Primero Díaz. Y luego Moreno. Que le daba de rebote. Como usted lo analizaba. Queda la bola en poder de Santiago Gómez. Toca la bola a Murillo. Santiago el argentino que juega. Murillo que entrega. Faber que quiere picar por la derecha. Por ahora no hay luces. Con Faber Gil. Está ganando el duelo Kevin Taballo. Al buen extremo derecho del deportivo Pereira Gil. La bala. Lo que pasa es que Gil por derecha. Piedraíta por izquierda. Aparecen en la medida en que el Pereira. Les lleve la pelota a esa zona de banda. Si no aparece Jesús Cabrera. Difícilmente en el circuito de juego ofensivo. Aparecen los que desequilibran por los costados. Bola atrás. Maneco de balón. De Julián con Andrés Cadavid. Jugando por la banda derecha. Ahora Carlos Mario. Quintanilla que mueve la bola. Arboleda que toca la pelota. Hombre de recorrido. La experiencia para el equipo arranca. Le voy a dar el tiempo de juego. Con el ataque del deportivo Pereira. Jesús Cabrera que no puede. Ahora Murillo que alimenta. Toca en corto. Juega. Retrocede Renjifo. Queda la bola de pestaña. Murillo que le da recepción. Carlos Semiro Garcés. Escúchalo. Escúchalo en Caracol. Vamos llegando a 20 minutos. Primera parte. Hoy en vez del fenomenal del fútbol de Caracol. Streaming de Caracol.com.seo. 750 en amplitud modulada. En el departamento. En la capital de la montaña. El toque que viene de Villas. Pelota muy larga. Saliendo. Salvador y Chasu. Apagando toda intención. Naranca. Ya son 20. Le quedan 25. A la primera parte. Mauricio Gómez y Buritica. Esto está 0 a 0. Partido parejo. Tato. Partido parejo. No se nota mucho la diferencia entre el 17. Que es en Vigado. Con 15 puntos. Y el cuarto. Que es el Pereira. Con 27 puntos. Hay casi una diferencia del doble de puntaje del Pereira. Con relación a en Vigado. Es más. Si me apuro un poco. Creo que hace más por el partido en materia ofensiva. El equipo Naranca. Debe tener velocidad a Jordi. Buscando salida por la banda. En el sector preferencial. Porque le están madrugando en la reacción. Este equipo es rápido. Pablo. Es agresivo para ir. Tiene mucha juventud. Mucho más. O menos recorrido en el calendario. Que la familia Matecaña. Claro. Es que el Matecaña es mucho más pensador. Es mucho más inteligente. Tiene jugadores de más recorridos. Este otro es un poco más, digamos, joven. A la hora de demostrar el fútbol. Y tiene más ímpetu. Claro. La velocidad. Versus la experiencia que tiene el Deportivo Pereira. Con hombres pensadores como Jesus Cabrera. Ahí está la gran diferencia. Pero hay que tener mucho cuidado. Porque sobre la espalda. Pueden atacar muy fácil. Los del equipo Naranca. Estaba marcando la mano de Jesus Cabrera. Luego fue. Como atropelló en el quite. El jugador marcado con la 15. Mauro Felipe Carabillo. Un bastión en el medio campo. Por parte del Onceno. De Envigado. Cero por cero. Es que el trabajo defensivo de Envigado ha sido interesante. Lo de Felipe Carabillo en la mitad. Lo de Tamayo. El lateral izquierdo. El 33. No ha permitido realmente que marque diferencia a Faber Gil. Y por ahora controla cualquier intento de ataque del Pereira por esa mano. El equipo. Viene a exeguir. Ahora con dictó la Giraldo. Tuvo que retroceder a Envigado. Sale el golero Felipe Parra. La gana para Andrés Felipe Cadavide. Voy relatando 22 minutos. Mi querido Jonathan Varga. Usted informa comercialmente. ¿Qué nos dice? Que tenemos el portafolio de ahorros para todos los oyentes. Si piensan ahorrar, piensan en comprar, piensan en viajar. Está el Banco Avevillas. Con el portafolio de ahorro Avevillas. Siente tu futuro desde ahora. Siente lo cómoda que está la silla de tu nueva sala. Construye tu futuro abriendo un CDT, una cuenta AFC o una cuenta de ahorros en las oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. Digital Superintendencia Financiera de Colombia. Productos amparados por el seguro del opósito Sogafin. Dice Leonel que aprieten en la barca la bola que queda ahora de Andrés Felipe Cadavide para Centro. La ve pasar, la ve ir. La bola muy arriba para Luis Ángel Díaz. Saca de portería para el golero Salvador Hichazo. Por ahora los arqueros sin problemas, Mauro. En este 0 por 0 para 23 minutos. La única acción así medio inquietante fue la de minuto 18, el doble de cabezazo en el área de Envigado. De resto no ha habido gran protagonismo ni de Hichazo ni de Parra. Dos muy buenos arqueros. Hichazo, un arquero hecho, un uruguayo de mucha experiencia. Y Parra, una de las grandes proyecciones en el arco del fútbol colombiano. Siempre sale tocando Deportivo Pereira. Jean Pestaña lanza a la mitad de la cancha. Alejandro Piedraíta que hace trotear para llegar tarde al balón. Tiene el rechazo de Giraldo. El saque de banda pertenece a Envigado. Partido que está 0 por 0, Pablo, en 23 minutos de juego. Avanza el partido, avanza este encuentro que busca entregar puntos importantes sobre esta fecha 15. Envigado gozando un poquito más de fútbol, un poquito más de intención de llegar sobre los tres puntos. Recupera Pereira. Jean Pestaña equivocaba un pase a menos de dos metros sobre el lado de Nicolás. No le entendía a Giraldo. La bola queda por fuera. El que repone es Carlos Mario Arboleda. Ahí lo tiene con el número 44. Jugador de recorrido en nuestra liga colombiana. Lanzo muy con la pelota en el área. ¿Quién va a llegar a peinar la cara a Villo? ¿Quién cayó? No hay falta. El rechazo del Deportivo Pereira. Santiago Gómez para llegar. El argentino que quiere tocarla, pero no le permite. Ahí en la marca. Edison López se quedó en el área. Dolido de su pierna y rodilla el atacante. ¿Quién es este? ¿España o Díaz? Quiero ver. Quiero verte una vez más como dice el tango. 24 minutos tenemos de la primera parte. El árbitro habla con Salvador Hichazo. El partido está detenido. Juego que no camina. Díaz se recupera ya Bayron, que es el hombre que llegaba al número 10. Hablo de Bayron Garcés. Está sufriendo el Pereira en el juego aéreo defensivo. Y ahí creo que un alón. Están pidiendo una falta. Mire el golpecito abajo. Mire, Mago. No. Pero Bayron Garcés primero le agarra la camiseta al defensor del Pereira. Ah, bueno. Y ya no pasó nada. Pero ojo que el partido se lo está enredando en Vigado al Pereira. No está cómodo. El matecaña no juega bien por ahora en 25 minutos el equipo de Leonel. Vamos Sebastián gobe ganando la derrota. Mejando para Jesús Cabrera. Dijo que era falta. El árbitro pendiente marcada del atacante argentino que le reclama sobre Arboleda. Balón de Terri. Vivienda propia con Constructora Bolívar. El piano de los sueños. Todo vale la pena soñar desde el fondo. Pero volverlo realidad gracias a Constructora Bolívar. Sacaba el arquero Felipe. Parra que viene. Giraldo para marcar. Que lo veo un poco con Díaz enredado. Garcés para buscar. Carlos Sebiro para marcar. El corre camino. Matecaña. Queda la bola en Salvador. Y Chazo Mauricio ya al minuto 26 llega. Y el grito de gol no aparece. Entre España que se tira mucho por banda izquierda. Díaz por derecha. Incluso el concurso a veces de Tamayo y Arboleda por bandas como laterales. Están copando en el ancho de la cancha al Pereira. Y lo están metiendo en el campo propio en los últimos minutos. Por ahora discreto partido para Faber Gil. Para Alejandro Piedraíta. Jesús a la espera de ser más creativo y poder encarar y ser Pablo el socio de los delanteros del Deportivo Pereira. 0-0 fecha 15. Es que no lo deja el envigado porque hace una construcción de fútbol interesante. De hecho no pierde el balón. A pesar de que se juega en terreno propio. Trata de sostener el esférico para que no haya peligro con el envigado. Y claro y si no hay conexión con Jesús Cabrera seguramente los delanteros o los atacantes no van a poder llegar. Va envigado. Viene Alejandro Piedraíta. Quita la pelota. Vica ahora sobre Nicolás Renjifo. Hacia atrás. Devolviendo. Pestaña. De frente. No sale. Ahora. Ahora sí Carlos Semiro. La proyecta para Faber Gil. Caravaca. Intenta ya para el dominio del balón. Otra vez. Carlos Semiro Garcés levantando la busca. Santiago Gómez. El pelotazo que queda en la cabeza de Cadavid. Dejándola para Murillo. Recupera Deportivo Pereira. Vica. Ahora Jordi Monroy. A manera de puntero. Se va a última raya. Prepara centro. La ve pasar. Santiago Gómez. Quien viene. Quiraldo para el remate. La bola que pasa de largo. Díaz alcanzó a estorbar. España aguanta. Caravilla. Marga. Viene desde el fondo. Rey Quil para buscar. Para centrar. Pelota en el punto penal. Cadavid que rechaza a Mauro. Hasta ahí llegó Pereira. Sí. Buen comienzo. Buen inicio de jugada. Con apertura de cancha por derecha. La velocidad de Jordi Monroy. Aprovechando el espacio que le dejó Faber Gil cuando se la deagonal hacia adentro. Buen centro pero no hubo buena finalización. Llegó tarde. Nicolás Giraldo. Llegó ante el Pereira. Jesús buscaba a Sebastián. El balón. Arriba Santiago. No Sebastián. Santiago Gómez. Porque se me metió a mí Sebastián. ¿Eh? El balón de Santiago Gómez que la vio pasar la bola muy larga de Jesús Cabrera. El saque Pablo de portería. Minuto 28. Perterese. Envigado. Cero deportivo. Pereira cero. Va corriendo el tiempo muy rápido. De hecho el dinamismo del partido le ha permitido ir avanzando también en el fútbol. Envigado que va por los dos costados. Trata de llegar pero se para bien el deportivo Pereira para evitar peligro sobre el arco. Dichazo. Ahí está el sol haciendo sombra en la zona preferencial. Buscaba Carlos Eniro Garcés. El balón de Garcés. Intentaba pero Naranja Bayron. Fuega la pelota. Le jugó la rama de caña. Balón detenido. ¿Qué dice? El saque de banda. No tiró de esquina. A favor del Envigado. Pasan los minutos. Mauro. Minuto 28. No hay goles. No sé si exagere. Pero veo un equipo. No sé. Desde la parte física con mucha exigencia para el Pereira. No sé si es el horario. La cancha tan ancha. El que ha visto principalmente correr la pelota. Porque la ha tenido sobre todo en dominio la gente de Envigado. Pero desde lo físico también veo que el Pereira no está metido en el partido. Viene ganando la bola Tamayo. Lanzando cada vez que la peina la bola de rebote para Fortuna. Pasó de largo. No la pudo controlar Bayron Garcés. La gana Salvador Hichazo. Entrega la bola para Jesús Cabrera. Pica por la zona donde no hay tribuna. Alejandro Piedraíta. De frente. Ya cámbiala de una vez. Está buscando socio. Entrega la bola para Ebi Murillo. Por la izquierda Jesús. En el medio está el delantero Sandy Gómez. Ataca Deportivo Pereira para buscar un grito de gol. Que ve la clasificación y llega a 29 puntos. La tiene Nico. Giraldo manejando la bola. Ahí está el oncero Matecaña. La pisa, la maneja, la conduce. Viene de pierna derecha. Entrega sobre también la diestra. Ebi Murillo que la levanta. Pelota de la área. Jesús para gol. Busca el centro. Pelota del medio. Gómez viene. Le rechaza el equipo para rematar. Se devoró una barbaridad ante el barcojo de Carabillo. Tiro de esquina. Se salvó el Envigado. Bueno, anote la jugada para el Deportivo Pereira. Mira que sus muertos hombres, Jesús Cabrera, Alejandro Piedraíta. El argentino Santiago Gómez que remató y la pelota se extrayó en un defensor. El rebote para el jugador Renjifo que está acompañando las jugadas ofensivas del Deportivo Pereira. Se pellizca el Matecaña e intenta reaccionar en los últimos minutos. Pero es la más clara. Tanto de la más clara. Se tiene que amarrar el botín. Ah, claro. Porque hoy le pisan ahí. Y puede caer atropellado. Cobro para Yesos. Clara para Deportivo Pereira. Media hora. Se devoró. 30 minutos. Cero por cero. A ver si viene de cabeza a pestaña. Carlos Seguro. O el mismo Santiago Gómez. Cobro para Deportivo Pereira. Pelota arriba. Pover. Se levantaba pero se estaba apoyando en el vikingo Jaramillo. La bola desviada. Y aquí está Don Jonathan Vargas que nos informa. Comercialmente este partido está 0-0. Una salida de empilgado arriba. De Byron Garcés. Bastante desviado el pórtico. Quedaba muy en solitario. Y fue rápida la salida naranja. Si usted no tiene sesantías. El Fondo Nacional de la Orra le presta. Si escuche. Óigalo bien. El Fondo Nacional de la Orra le presta para cumplir todo lo que usted desee con su vivienda. Oscar, estoy feliz. El Fondo Nacional de la Orra me prestó para comprar mi casa. ¿Y usted cuándo va a comprar la suya? Nah, lo veo lejos. Yo no tengo sesantías como usted. Pues está desinformado, mijito. Así no tenga sesantías puede pedir un crédito con el Fondo Nacional de la Orra. María, ¿en serio? Camine me acompaña a averiguar. Tú también ahorra desde 4.500 pesos al día durante un año. Y aplica tu crédito de vivienda. Fondo Nacional de la Orra. Tu meta, tu ahorro, tu casa. Hay un técnico llamado Alexis Márquez que conoce a la perfección el rodaje de estos Juegos Mategaña. Y mire que en un pase de arquero casi naufraga la tardía llegada de los dos centrales del Deportivo Pereira. Porque los volantes no estaban. Sí, no, una jugada larga, Tato. Un juego directo de Envigado a espalda de los defensores del Pereira. Tienen que estar muy atentos. Tiene Erickola Quiraldo para marcar días para intentar. Ojo con Garcés que está libre. Tiene pestaña el balón atrás para el equipo naranja. La levanta Carabillo en la media luna. Rechazando la bola Jordi. Pero la beca ahora habilitada por el sector oriental y se va a ir al tiro de esquina. La bola de rebote. Señalización de tiro de esquina. Minuto 32. Pablo a favor de Envigado. Cero a cero. Se empieza a descuidar un poco el Deportivo Pereira en la marca, en el balance, en la defensa. Empieza a darle mucho espacio a los atacantes del Envigado. Ahí se estaban complicando después del primer saque y ahora en este balón que termina sobrando a Nicolás Giraldo cuando tenía la posibilidad de llegar con peligro el Envigado. Aquí hay un hombre resentido, César Rubio de España, que tiene alguna complicación ahí física. Pero va el tiro de esquina para el naranja. España con dolencias en su rodilla, pierna izquierda. El que le pega el tiro de esquina, Bayron Garcés. Van todas las torres. Jaramillo. Va el capataz. Ander Felipe Cabalín se cobra. Pelota por encima. Se levanta primero. Monroy correcta de cabeza. Jan Pestaña. Bola libre por la derecha. Murillo me tengo ganas. Hombre destacado. Cambia para Fabergil. Pica Fabergil. Disparo que viene por la derecha. Ahí va la bala. Quiere centrar. Pega la pelota en el cierre de Edinson López. Vuelve Deportivo Pereira. Falta de Jaramillo. Cubra Deportivo Pereira. Minuto 33. Y le va a mostrar amarilla. Vamos a ver. Va a ser reconvención verbal. Sí. Para Jaramillo. Bueno. Primera pelota. Mira esta jugada ofensiva del Pereira. Nace en un tiro de esquina de Envigado. Es la primera vez que gana en el juego aéreo defensivo el Pereira. Participó muy bien Ewin Murillo. Poniendo a correr al jugador Fabergil en Deportivo Pereira. Y después aparece Rengifo. Buen partido el de Nicolás Rengifo. Siempre que el Pereira ataca. Está ahí presente el 35 del Pereira. Normalmente esos pizones Pablo. En la liga colombiana. Es habitual para una amarilla. Y si es en el área. Es para penal. Si era amarillita ahí. Porque el hombre ya había perdido la posición de balón. No tenía posibilidad de ir sobre el jugador de Pereira. Y acudió ahí a esa falta. Inclusive puede ser complicada para hacer que lo va a Pereira. Que mal cobró Jesús. La rechazó. La tiró por fuera. Sin consecuencia. Queremos el Jesús Cabrera. De año. Antes de su lesión. Sí, antes de la lesión. Él llegó hace un año y se lesionó justo hace un año. Estuvo toda la temporada anterior por fuera. Reaparece esta temporada. Lo que pasa es que ha estado ahí a la sombra de Carlos Darwin Quintero. Y sus mejores momentos han sido con Carlos Darwin. Hoy ausente por lesión. Pero no pesa hoy ni Jesús Cabrera. No pesa Fabergil. Tampoco Alejandro Piedraíta. Los hombres de mitad de cancha hacia adelante. Esta fue de Santiago Gómez. Un balón que bajó Jesús. Que la metió en 5 con 50. Y para fortuna de Envigado. La pierna milagrosa. Del capataz André Felipe. Cadavides salvando. 0 a 0 Jonathan. El minuto 35 para 10 finales. En la primera parte llegando. Muy grito de gol al Envigado. Es tiempo de tomarnos el mejor tinto que tiene la liga colombiana. El mejor café. Lo tiene café. Aquí la roja. Tinto para todos. Seamos amigos en el Estadio de Envigado. Arriba ese ánimo. Colombia está de amor. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidar si pa' sentir. Tomo café. Con la salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. Qué rico el café. ¿Eh? Tomemos todo junto. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Con el tingo de Café Águila Roja. Van 35 ya para 36. Pestaña moviendo, recibiendo la redonda. Ahí está. Nicolás Rengifo. Movió para Alejandro Piedraíta. Que siempre va en reversa. Queda la pelota en el medio de Burillo. Cambiando. Monroy que quería llegar. Primero Faber Gil. Que la devuelve. Ante la marca de tamaño que metía ahí el galón. La busca Santiago Gómez. Atropella desde el fondo a Andrés Felipe Cadavid. Que lo empuja a falta. Se reitera en faltas. Cayó el argentino. El árbitro pitó. Y el cobro Mauro pertenece al gran Nevada Caña. Ese duelo está interesante. En el área y fuera del área. Miren que aquí hace Santiago Gómez salir de su zona. A Andrés Felipe Cadavid. Y comete la falta. Qué falta le hace al Pereira. A Carlos Darwin Quintero. Se notó su ausencia para el segundo tiempo ante Bucaramanga el partido anterior. Y como para ratificar lo que significa para el Pereira. Hoy no hay claridad ni lucidez en la mitad de la cancha. Todo por cuenta de la ausencia del goleador. Damas y caballeros le restan nueve minutos a la primera parte. Minuto 36. Fecha 15. Cobra Jesús Cabrera. Avanza el Deportivo Pereira. Balón que queda ya de nuevo de Rejipo. Me gusta el partido. Viene Rejipo atrevido. Eso es hermano. Lanzando. La tocaba Cadavid y tiro de esquina. Si no le pegan a la portería entonces que Pablo. Que así les toca ir a hacer. Esto ya queda muy poco en la bolsa para poder sacar y estar en la siguiente ronda. Así que aquí busca el resultado. Exactamente. Un mensaje para Alejandro el Trompito Piederaíta. No, es que es el mejor Rejipo. Tato, mire que ya lo habíamos destacado en marca. Y es el hombre que está siempre en el circuito de juego ofensivo. Es más, el inicio de juego ofensivo del Pereira nace con Rejipo. Mire, ganando la bola de nuevo Carabillo. Cambiaba primero Nicolás Giraldo. Se atraviesa el bloqueo que le grita algo ya. Al medio campo, Batecaña. Bola para el saque de banda. 37 minutos. Jonathan. Esto no cambia. Envigado cero, Pereira cero. Tenemos el portafolio de ahorro. Si quiere viajar, comprar, estudiar, todo lo que desee, lo puede cumplir con el Banco Avevillas. Con el portafolio de ahorro Avevillas, siente tu futuro desde ahora. Siente lo cómoda que está la silla de tu nueva sala. Construye tu futuro abriendo un CDT, una cuenta AFC o una cuenta de ahorros en las oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Avar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos amparados por el seguro de impósitos Fogafín. Otra llegada de Envigado que corta la defensa del Pereira. Llegando al minuto 38. Señor. Le cuento algo alrededor de ese partido. Miren, el tema de puntos. Así como va la cosa, ya diríamos que casi matemáticamente está pisando la clasificación del Deportivo Pereira que hoy es cuarto con 27 puntos. Jugados 15 partidos. Y bueno, avanza la fecha 15 para el Deportivo Pereira. En el caso de ganar, sería co-líder con Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga clasificado absoluto ya. Serían tres equipos clasificados. Y en el caso del Envigado que es 17, puesto 17 alcanzaría con este punto los 15 puntos. Y de ganar, tendría 17 puntos. Le alcanzaría para llegar a la posición 3. Viene Jesús Cabrera metiendo la bola para Jordi. Uy, cayó. Se ha enredado ahí el jugador del Deportivo Pereira. La bola de rechazo tiene que ir al saque de portería. Así el kit España venía colaborando. La bola de Jordi Monroy que no tuvo cordura. No levanta la cabeza para llegar esperando el fútbol. Los goles, su majestad, el gol. 39 minutos, Mauricio. Esto sigue 0 a 0. Pero al menos se anima Jordi Monroy. Mire que intenta hacer ese tándem ofensivo por banda derecha al lado de Faber-Gill. Porque por el costado contrario, el izquierdo, ni funciona el extremo Piedraíta. Ni tampoco se anima a atacar el jugador lateral Nicolás Giraldos que aquí va con la pelota. Viene de nuevo Nicolás Alejandro Piedraíta buscando la opción de gol. Dejando, viene, viene. Kiko saca remate, le pegó al medio y el arrequero Felipe Parra. La más clara del partido, Mauro, por parte de bloqueo. Busca indicado por la banda derecha España para correr días para llegar. Lo mismo que Borrero. Apaca el equipo de Arranca repica. Primero le dio para rematar y rescatarla. Muy buena de Nicolás Giraldos el bloqueo matecaña. Un dato, estábamos diciendo que no aparecía ni Giraldos ni Piedraíta por la izquierda. Y entre los dos fabricaron esta acción que termina siendo la más importante del Pereira. Primer remato directo a portería del matecaña. Envigado para intentar bola cerrada. Salvador Hichazo, increíble. Piden un fuera de lugar de Bayron Garcés. Ese balón entre centrales. Cómo le duelen las últimas fechas a los dos centrales del Pereira. Nicolás fundido con el esfuerzo de ganarla, de rematar con opción de gol y recuperarla. Ahí Envigado tocaba la pelota en el marcaje cerrado. Y aquí me lucía adelantado, no Garcés del Envigado. Pero venía de pierna contraria. No, sin duda. Sí estaba adelantado antes de que el balón salga. Estaba un poquitico adelantado. Así había tocado en la pierna del jugador de Pereira. Estaba adelantado. Claro, eso se iba a revisión. Pero es impresionante dónde ponen ese balón. Y cómo lo termina Bayron Garcés echando arriba. Y ojo que está perdiendo mucho, o le están ganando mejor, mucho la espalda a Nicolás Giraldo. Hoy no, no hace un buen partido de Nicolás. Y sí, claro, se duele, se toca entre la cadera, la espalda. Cayó mal en esa acción. En el coxis. Sí, 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 cayó mal ahí Nicolás Giraldo. Donde se acaba la carretera de la columna, mejor dicho. Es que cayó, cayó sentado. Y ojo, en el remate de Nicolás Giraldo le faltó potencia. Venía acompañando la jugada, participó en el inicio de ella. Y le faltó potencia. Fue un remate suave que murió en las manos del arquero Joan Felipe Pan. ¿Qué nos quedó el Joan de Margas? Minuto 41 en esta parte comercial, por favor. A través del fenómeno del fútbol. Falta, falta, falta. ¡Ah! ¡Falta! Bien, con la falta ya viene Constructora Bolívar. Avanza la cámara de piedra y tapica. Suelta la bandera. El balón en poder del jugador Matecaña. Se devuelve, se entra donde la tira. Leco no afina. El balón de Yesus lo tumbaron. No, no, dice que se ponga de pie. Yesus parece de cristal, señores. Sí, Tato, pero mire la jugada de piedra. A ver, ¿qué pasa aquí, Tato? La pestaña que quita. Pegaba la pelota ya en el jugador de Envigado. Y el saque de banda para el Pereira. La puntea pestaña y pega el... Oiga, que ciego el asistente vioriental. Pestaña va abajo, pero el remate o el último toque del balón es del jugador de Envigado. Era el contrario del saque. Y ahí estaba Tarache, porque es que Tarache iba acompañando la jugada casi que en línea. Muy cercano al árbitro asistente número dos. Y muy bien. Sí, Pablo. No, no, no. Y muy bien ahí pestaña en esa. Usted hablaba de Nicolás Giraldo. Bien, atacando, pero sí complicado en la defensa. Sí, sí. Miren, ese balón va a la espalda de Nicolás Giraldo. No hace un buen partido en defensa de Giraldo. Y en la jugada ofensiva anterior del Pereira, la mala toma de decisiones de Piedraíta. Tenía cerca a Jesús Cabrera. Intentó jugar en largo, buscando al argentino, cuando tenía dos hombres referenciándolo en marco. Señores, el balón por fuera. Arboleda para hacer lanzamiento. Va a llegar el minuto 43. Va y viene el partido. Opción que tuvo Nicolás Giraldo. El comportamiento del arquero Felipe Parra. Una pierna de cada viz que se atraviesa el puntazo de Santiago. Come Felipe llegando el chalacazo. Juego peligroso. Marca la falta y la mano. Balón detenido. Cobra deportiva Pereira. Nos acompaña Jesús Reyes. Aquí está. En el comando máster. Para todo el sistema de caracol.com.seo. Está el carnal. Sentadito. Y el balón que queda en Felipe Parra. Vamos hablando, compañero, de la figura de la primera parte. En este 0x0. Por el lado del Pereira yo destaco lo de Rengifo. La verdad, Nicolás Rengifo seguro en marca y siempre participativo en las acciones ofensivas del Deportivo Pereira. No, estamos de acuerdo. Rengifo por el Pereira y por el otro lado creo que es Jaramillo. El hombre que le da el equilibrio al envigado fútbol club. Teniendo en cuenta lo que ofrece el Deportivo Pereira. Desconectado. La mitad de la cancha hacia adelante en el Matecaño. Bueno, esperando que mejore el fútbol y su majestad el gol para el segundo tiempo. Va a llegar el minuto 44. 0x0 el partido. ¿Qué nos queda mi querido Jonathan Vargas en el libro comercial? ¿Qué falta todavía para que se acabe la primera parte de algunos minutos? Pero si le falta vivienda propia, si le falta vivir en vivienda propia, entra ya a www.constructorabolívar.com. Patrocinador oficial de los que quieren vivienda propia. ¿Cuál? Constructora Bolívar. ¿Qué falta, qué falta, qué falta, qué falta? El piano de los sueños nos marca el camino con Constructora Bolívar. Tener hogar, techo. Eso lo puede realizar Constructora Bolívar. El primero que tiene que evitar en el Pereira, que salga tranquilo por banda derecha ofensiva de Envigado, es Alejandro Piedraíta, que tampoco opera en marca. Va Pereira Tato. Viene de nuevo Alejandro Piedraíta. Le bloquea la marca ahí. Carlos Mario ahora cambia por la derecha. Imposible para Jordi Monroy. No encaja Piedraíta. Faber todavía no saca el brillo. Monroy intenta en el medio. Santiago Gómez que no le entrega en claro la redonda. Vamos, y este partido cumple 45 minutos. La secuencia de pases para el Pereira no ha sido fina hoy. Ni en corto ni en largo. En corto rápidamente es descifrado por la marca de Envigado. Y en largo lo que hace es rifar la pelota. Jesús Cabrera cambia de calaverota para el tiro. Avanza de nuevo Faber. Gil prepara centro. Pasa todo el mundo. ¿Qué quiso hacer Faber? La pasó de occidental a oriental. Sin dejarla ir a Arboleda. La pelotea a la mitad de la cancha. Tiene Moreno para llegar. Número 9. La levanda. Pelota arriba. Garcés para correr. Moreno para intentar. Pero la marca de Jean Pestaña impide. En el relevo de Carlos. Seguro Garcés quita la pelota. Ahora corre Camilo. La juega sobre Quiraldo. Cargan sobre el jugador defensor del Pereira. Con falta. Con empucón. Se mueve la bandera. Pelota detenida. El cobro para Deportivo Pereira. Dos minutos de reposición. 0 a 0. Es que a la banda va Luis Díaz. El 34. Y presiona la salida de Nicolás Giraldo. Le tapó los carriles externos en Vigado al Pereira. Y prácticamente le cortó la intención del juego. Que es una de las virtudes de Matecañas. Atacar por los costados. Santiago Gómez mueve la redonda. El toque de balón de Renjifo Nicolás. La mueve sobre Jesús Cabrena. Es el toque Deportivo Pereira. Creo que la posesión a este momento. Pablo. Es para el equipo visitante. 0 a 0. Y ya pasamos el primer minuto. De los dos de reposición. No. Sin duda. Tato. Lo ha hecho mejor el Pereira en estos últimos minutos. Viene desde el minuto 38. Manejando el balón. Llevando el balón hacia adelante. Jugando en terreno de Envigado. Y siempre proponiendo en estos últimos minutos del primer tiempo. Murillo juega. A ver si con Jordi. Sale la junta. Quiso meter el taco. Tiene que hacer doble esfuerzo. Abre el compás. Domina de pierna derecha. Entregando la bola para Jordi. Va a llegar el minuto 2. Para terminar el primer tiempo. Ataca Deportivo Pereira. Le dejaron camino. Prepara Sendro. Quien va arriba. Buscando el remate. Ruchoso. La pelota ahora López. La busca Nicolás Giraldo. Que en rebote les ha ganado a los volantes del equipo. Arranca. Que aflojan en el quite de balón. Va a terminar la primera parte Mauro. Sí. Pero acá. No fue fino en el control de la pelota. Se acabó. Terminó el primer tiempo. Cero para Envigado. Cero para Deportivo Pereira. Yo voy al descanso. Me tomo mi tinto. Delicioso. Farapecito. De café aquí en la roca. Al lado de Jonathan Vargas. Porque analiza. Hace la sinopsis de este cero por cero. Mauricio Gómez y Bonitica. Y Pablo Paz. Mauro. Usted tiene la palabra. Gracias Tato. El Tato Zanin. La voz de oro de Colombia. Con el relato de este primer tiempo. Entre el equipo de Envigado. Que es el local. Y Deportivo Pereira. Cero por cero. Un partido. Que yo creo que ha resultado animado. No voy a decir que muy entretenido. Animado. Animado porque los dos equipos lo han intentado. Pero creo que ha primado más el orden defensivo. Y la fase defensiva en ambos elencos. Para desarticular lo que intentan hacer. Que realmente la picardía. La inventiva. Y esa capacidad de hacer daño. Y de tener profundidad en las áreas contrarias. Digo que es un partido animado. Porque de entrada Envigado. Intentó imponer condiciones. A mí particularmente me sorprendió. Yo esperaba que la condición. Ofensiva la impusiera el cuadro deportivo Pereira. Pero fue Envigado el que. Se posicionó en campo del equipo Matecaña. El que le tomó la pelota. Y el que empezó realmente. A generar. Si bien no oportunidades claras. Si a llevar. Inquietud a la defensa del Pereira. Pereira al que le está costando mucho. No de ahora. Si no de hace ya. Varios partidos. El hecho de que los rivales. Saigan a proponerle juego. En campo. En campo propio. Porque el Pereira. No es un equipo diseñado. Para jugar en largo. No es un equipo diseñado. Para jugar. En juego directo. Este es un equipo que está diseñado. Para salir tocando de primera intención. Desde campo propio. No rifar la pelota. Y resulta que. No tiene espacios. Más allá. De que es una cancha ancha. La gente dice. Bueno. ¿Cómo no va a tener espacio. El Pereira para salir. Si está jugando en la cancha. Más ancha del país. Lo que pasa es que está jugando. En esta cancha. Ante un equipo que conoce muy bien. En campo de juego. Que es Envigado. Copa al ancho de la cancha. Tira abierto por derecha al jugador Luis Díaz. Por izquierda pone a Rubio España. Por ahí por esa zona se tira Garcés. Y entre Garcés y Moreno. Se tiran por los carriles centrales. Tratando de ubicarse. A espalda de los volantes de marca del Deportivo Pérez. Entonces. Ahí al borde del área del Pereira. En la zona medular. En campo propio. Ponen Envigado muchos hombres. Y complica el Pereira. En una de las que era su virtud. O sus virtudes al comienzo del campeonato. Salir tocando en limpio. Y le está complicando la vida al Deportivo Pereira. Sin embargo. Tampoco Envigado. Tuvo opciones claras claras en esa intención. Salvo la del minuto 18. Que fue la primera aproximación importante. El doble cabezazo en el área. Entendiendo. Que al Pereira le está costando mucho. El juego aéreo defensivo. Y se notó en esa jugada del minuto 18. Con el doble cabezazo en el área. Pierden el cabezazo del jugador. Ewin Murillo. Y en dos saques de banda también. Perdió en el juego aéreo. El conjunto pereirano. Y en los rebotes. Estaba perdiendo los rebotes. Porque Envigado. Estaba sumando a Felipe Jaramillo. Que es el volante de marca. Lo estaba poniendo en la misma línea. De España. Del mismo día. Y sumando a muchos hombres. En esa zona medular. Sin embargo. El Pereira fue equiparando el juego. Trató de quitarle la pelota. A Envigado. Se posicionó un poco más arriba. Ya alejó la pelota de la portería. Qué dichazo. Pero este Pereira hoy. Y habló de hoy. De la actualidad. No solamente del partido de hoy. Sino del presente. Tiene. Falencias ofensivas. Y tienen que ver. Claramente. Con la ausencia de jugadores claves. Hoy. Empezando. Porque no está Carlos Darwin Quintero. Yo puedo tener la pelota. Puedo posicionarme en campo del rival. Puedo tener incluso. Los hombres suficientes. En cuanto a cantidad se refiere. Para ir a hacer daño. Pero si no tengo la lucidez. Y la inteligencia de saber. Manejar los tiempos. Cuando retardar la acción. O cuando acelerar la acción. O cuando jugar en corto. O cuando romper el cerrojo del rival. Ese cerrojo defensivo. Con un pase entre líneas. Pues va a ser muy difícil. En la generación de juego. Articular ese circuito ofensivo. Del cuadro deportivo Pereira. Y hoy no está precisamente. El tiempista. Hoy no está el que acelera. Hoy no está el que filtra los pases. Porque esa función. Que habitualmente la hace. Cargar un quintero. Hoy intenta hacerla. El jugador es Jesús Cabrera. Pero. El nivel de Jesús. No le da para hacer hoy. El jugador que ejerce. Hace. Esa tarea. Del volante armado. Del deportivo Pereira. Y si a eso se le suma. Que. No aparece en el circuito de juego. Piedraíta por izquierda. Que en otros partidos fue importante. O el mismo. Faber Gil por derecha. Pues evidentemente. El Pereira. Lo único que va a hacer. Es intentar atacar. Pero no tener la claridad. De mitad de cancha hacia adelante. Tan es así que. La. La acción más. O las acciones más importantes. Han sido. La del minuto 29. Que fue el remate. De. El jugador Santiago Gómez. En la que se atraviesa el central. André Felipe Cadavid. Tras una jugada de Jesús Cabrera. Que nace por el carril central. Y la otra es el remate de Nicolás Giraldo. Al minuto 39. La jugada que nace por banda izquierda. Donde pedíamos que apareciera Giraldo. Giraldo. En función ofensiva. Y se animó con Alejandro Piedraíta. De modo que el Pereira de hoy. Es un Pereira muy tímido. Que a tres ha cometido errores. En el funcionamiento defensivo. Pero que tampoco ha sufrido el partido. Pero que de mitad de cancha. Se adelanta en las transiciones. No ha sido claro. Y está perdiendo. Por lo menos ese factor sorpresa. Que lo hizo importante. En partidos anteriores. Ante un envigado. Que lo va a presionar. En la salida. Como ya lo decía. Pero que rápidamente. Pablo. Cuando pierde la pelota. Pasa rápidamente. Ante la línea de la pelota. La línea del balón. Y evita sorpresas. Ante un Pereira. Que por ahora. No le hace daño. Al envigado. En el Parque Sur. En territorio. En Tioqueño. Bueno. Pero hay que. Hay que hacer. También un balance. Alrededor de lo que es. Esa disposición. Porque salió con ganas. El envigado. Con esta nueva cara. Que tiene. En el cuerpo técnico. De mostrar algo más de fútbol. No es tan preciso. El equipo naranja. Sí. Digamos que. Tratando de. De ir sobre el resultado. Pero sin complicaciones. Para hechazo. Y eso hay que tenerlo. Muy claro. Un balón. Cruzado. Que. No revestía. Complicación. El primero. Después avisa otro. Con Garcés. Que terminó sacándolo por encima. Pero estaba adelantado. Pero de resto. Se ha comportado bien. Y el lado más flaco. Que ha encontrado el envigado. En el Deportivo Pereira. Es el costado. El costado izquierdo. Que mencionaba Mauricio. Claro. Nicolás Giraldo. Muy bien saliendo. Muy bien atacando. Muy bien. Haciendo la labor ofensiva. Pero sí con algunas falencias. A la hora. De tener que sostener. El ataque del equipo naranja. Ahí. O por ahí. Han entrado en tres oportunidades. ¿Qué ha hecho envigado? Envigado ha tratado de mostrar algo. Diferente en el fútbol. Un poco más agresivo. Trato un poco más. De manejo de balón. Pero no con la condición que espera el profesor Márquez. Tendrá que trabajar mucho. Eso sí. Tendrá que trabajar mucho. Pensando. En lo que ha dejado el profesor Daylon Pérez. Que se fue. Después de los resultados obtenidos. De estar metido en esa posición 17. De no tener una claridad. En lo que puede hacer los resultados. Cuando envigado. Mostrado. El campeonato. Ya hasta la fecha 14. No había hecho. Digamos partidos. Que no eran buenos. De hecho había ganado partidos interesantes. Había empatado otros. Había perdido unos increíbles. Pero al final no le da para tener la sumatoria. Necesaria. Para estar un poco más arriba. Y donde se. Digamos que donde se muestra lo más importante. Envigado. En la mitad de la cancha de primera línea. ¿Por qué? Porque con Felipe Jaramillo. Ha tratado primero de quitar el balón. Darle el equilibrio. Darle la salida con propiedad. Pero no ha tenido ni con el jugador. En este caso. Edison López. Ni tampoco con César Rubio España. La compañía necesaria para ir hacia adelante. Se ha comportado. Digamos. Tranquilo. En la necesidad de quitar el balón a Pereira. De que. De no dejar conectar ese fútbol. Que puedan entregar Gisius Cabrera con el resto. Del ataque del equipo Matecaña con Fabergil. Con el mismo Alejandro Pellaraita. De conectar con Santiago Gómez. Que parecía ser el hombre más inquieto en Pereira. Pero lo ha controlado de manera importante. Justo el empate. Sí. Muy poco. La producción futbolística efectiva. Y muy. Pero muy alejado del protagonismo. De los dos saqueros. Tanto del Envigado. Como del Pereira Amado. Están empatando cero por cero. Envigado y Deportivo Pereira. En el comienzo de esta jornada quince. Del fútbol colombiano. El relato comercial. Y venimos a seguir analizando lo que pasa. En el parque estadio de Envigado. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' utilidad y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. Qué rico el café. Eh. Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Oscar, estoy feliz. El Fondo Nacional del Ahorro me prestó para comprar mi casa. ¿Y usted cuándo va a comprar la suya? Nah, lo veo lejos. Yo no tengo cesantías como usted. Pues está desinformado, mijito. Así no tenga cesantías, puede pedir un crédito con el Fondo Nacional del Ahorro. María, ¿en serio? Camine me acompaña a averiguar. Tú también ahorra desde 4,500 pesos al día durante un año. Y aplica tu crédito de vivienda. Fondo Nacional del Ahorro. Tu meta, tu ahorro, tu casa. El Fondo Nacional del Ahorro. Pesca, Ítalo, vio nacer. Y Santa Marta fue su casa. Y tú, al igual que el mono, también puedes elegir tener tu casa o vivienda propia en el proyecto Pondri Reservado. Entra ya a www.constructorabolivar.com. Patrocinador oficial de los que quieren vivienda propia. Con el portafolio de ahorro Avevillas, siente tu futuro desde ahora. Siente lo cómoda que está la silla de tu nueva sala. Construye tu futuro abriendo un CDT, una cuenta AFC o una cuenta de ahorros en las oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos amparados por el seguro de depósitos Fogafín. El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está en todas partes. Está llegando el Deportivo Pereira a 27 puntos en la tabla de clasificación. Hoy el objetivo del Pereira es ganar. Y el empate no está mal, porque sumar siempre de visitante es importante. Aunque si se viene de perder en condición de local, lo lógico es que hoy el Pereira deba salir a recuperar lo que perdió en casa. Hoy ante el equipo de Envigado. Y en algún momento del primer tiempo, decíamos, no se nota mucho la diferencia entre uno y otro. No pareciera que al frente estuviera el equipo que está en la cuarta casilla como el Pereira, que ha tenido un muy buen campeonato, una de las revelaciones del campeonato. Y el adversario fuera el 17. Porque incluso por mucho trámite, Envigado se montó en el partido. E intentó hacer mucho más que el propio Deportivo Pereira. Envigado no ha tenido profundidad, pero Envigado lo ha intentado más que el Deportivo Pereira. Y lo ha intentado tratando de explotar las bandas, sobre todo lo que habíamos analizado, la espalda de Nicolás Giraldo. Siempre sobre esa zona cae un jugador rápido como Luis Díaz. Se ha intentado proyectar Carlos Mario Herboleda también en esa posibilidad. Y ahí le ha faltado un poco a Alejandro Piedradita a portar en marca. Por eso me sorprende que este Pereira da la sensación de que viene de más a menos en el campeonato. Claro, le queda para terminar todos contra todos, cuatro partidos más a partir de ahora, como para que el técnico pueda mover sus fichas y llegue de buena manera a los cuadrangulares. Pero hoy no puede desaprovechar el Pereira la posibilidad de clasificarse. No pesa por ahora arriba Santiago Gómez, se mueve bien, eso hay que abonárselo al argentino. Se desmarca, propone pases, pero no está todavía finito. No le ha quedado todavía una sola, salvo ese remate en el que intervino la pierna del jugador central André Felipe Cadavid. Pero no ha tenido una sola opción clara. Al principio creo que le quedó una y le cerró muy bien el ángulo de remate. Y lo destacábamos en central Julián Palacios, marcado con el número seis. Pero va a ser difícil que el centro delantero, el hombre en punta, Pablo, como lo es Santiago Gómez, pueda tener alguna clara si a sus espaldas el circuito ofensivo del Pereira no funciona. Y hoy está en deuda. Un hombre que ha sido desequilibrante, como Faber Gil, que hoy no aparece. Un hombre como Jesús Cabrera, que nadie discute su condición futbolística, pero que hoy no pesa en el partido. Y Alejandro Piedraíta, que aparece por ratos, intenta, lateraliza mucho, pero no es muy partícipe del juego ofensivo del Deportivo Pereira. Por eso decimos que básicamente el inicio del juego Matecaña, en la mitad de la cancha, corre más por cuenta del jugador Renjifo, Nicolás Renjifo, que en marca ha estado bien y que aporta mucho en función ofensiva. Pero sabe una cosa, Mauro, ahí hay un análisis que hay que hacerle, porque veo que Gil sí trata de ir, de conectarse o por lo menos de buscar el fútbol colectivo que está haciendo el Pereira y a Wilmurillo, y por eso se ve un poco más Faber que el resto de los jugadores en esa segunda línea de volantes, en la volante ofensiva de Pereira, porque tiene con quién, ¿sabe? Es un poco más efectivo el fútbol por ese costado del Matecaña. Y claro que hay una situación compleja ahí, porque Jesús no está hoy conectado en la necesidad del fútbol que quiere el Pereira, y eso hace también que Santiago Gómez no tenga la producción, siendo un jugador que se está destacando, a pesar de lo que está pasando en esa mitad de la cancha. Y el hombre que no conecta en fútbol, que no tiene esa disposición neta de fútbol de conexión, es Alejandro Pelladita, no es compañero ni de Cabrera, ni es compañero de Gómez. Y eso es el tema relevante alrededor de lo que puede ser la producción de fútbol efectivo, y sobre todo con condición de llegar sobre el arco de Joan Felipe Parra. Ahí está la condición, hay dos eslabones de ese fútbol de mitad de cancha de Pereira, que no conecta cuando el otro trata por lo menos de tener conexión, digamos, un fútbol ahí, un poco más en conjunto para llegar sobre el arco de Envigado. Y creo que por ahí, por el tema de Piedraíta, puede estar la primera variante del Deportivo Pereira. Y podría darse dos posibilidades. Que ingrese Johnny Jordan, estoy seguro que en cualquier momento va a ingresar Johnny Jordan, pero entonces la pregunta es, ¿quién va a salir? O saca Piedraíta y mantiene la estructura el profe Leonel, dejando a el argentino Santiago Gómez como hombre en punta, a lo mejor con una dinámica distinta por banda izquierda con Johnny Jordan, o la otra es sacar al argentino Gómez, poner como falso nueve a Alejandro Piedraíta, y evidentemente dejar como extremo por izquierda a Johnny Jordan. Veremos cuál de las dos variantes se da, o cuál de los dos abandona, pero estoy seguro que en cualquier momento puede ir Johnny Jordan como extremo. Pero Mago, ahí siendo muy conscientes con el partido, yo creo que sacar a Gómez no sería el resultado. Podría darle compañía, sí, saque el volante, que es el que no le está haciendo la producción, podría meter como media punta a Johnny Jordan, el hombre podría ir prácticamente en una dupla o puede ir por un costado, ayudándole un poco, llevando un poco, sacando un poco a Pereira, ganándole un poco de espacio a esa línea donde está muy fuerte, envigado, sobre todo con Felipe Jaramillo, le pone una carga más a la situación de defensa del equipo naranja y podría equilibrar la media cancha y sobre todo el partido. Yo creo que por ahí podría hacer más, teniendo en cuenta lo que le aporta hoy Piedraíta. Con el detalle de que si saca por ahí a Santiago Gómez, hace que se venga también envigado, porque Santiago, entre los centrales, entre Cadavid y Palacios, hace que no suba tanto el bloque defensivo envigado y por ahí se puede ahorrar también un problema al Pereira resumiendo ese bloque de envigado. Hoy no luce cómodo el Pereira, hoy no ha tenido esa exposición de fútbol que lo ha llevado a marcar diferencia en partidos anteriores. Hay que darle mérito también a envigado. Hoy está estrenando técnico el profe Alexis Márquez, que aquí lo conocemos muy bien, técnico que lo único que puede hacer ahora es apelar a esa memoria futbolística que dejó el profe Dairon Pérez y esperar que jugadores jóvenes como el mismo Díaz, por qué no Moreno, el mismo Rubio España, pues pueda marcar un desequilibrio. Pero arriba, por ejemplo, Garcés ha inquietado. Bueno, recuerda que Garcés tuvo una, la del centro, que finalmente, no sé si no la convalidaron, no me parece que nunca la revisaron, pero esa y un remate que intentó hacer en un pelotazo largo de envigado tras un ataque del Pereira también en la que intentó sorprender. Es interesante, ese Garcés que no deja de ser un hombre de experiencia, es el hombre de mayor experiencia en envigado de mitad de cancha hacia adelante. Ahí hay una situación que usted mencionaba en este caso, Mago. A este técnico que hoy está con envigado lo quería el Deportivo Pasto, ¿no? No se decidieron rápido porque estaba dentro de las hojas de vida que podía llegar y terminó firmando primero con envigado. Y Pasto terminó contratando al técnico paraguayo, Florentín, Gustavo Florentín, que llega mañana precisamente ya a reportarse con trabajos en el sur del país. Pero Márquez era el técnico que quería pasar. Bueno, ya salen los equipos, hay una variante en Deportivo Pereira, va a la cancha con el número 20, Ederson Moreno. Ederson Moreno es un volante de marca para que lo vaya codificando Pablo. Veremos, y se va a Rengifo. Lo conocemos muy bien, sacó a Rengifo. Sacó a Rengifo. Para mí era el hombre más importante del Pereira ahí en la mitad. ¿Sabe qué pasa? Que Rengifo estaba saliendo mucho y el que sale mucho ese Will Murillo. Y con el jugador Ederson Moreno puede tener un poco más de equilibrio. Es la única explicación que pueden tener. Pero por ahora, Jonathan, presentamos al Tato y ya venimos a mirar si hay más variantes. Se vienen los segundos 45 minutos de fútbol. Emociona alegría, goles a través de Caracol Radio para Colombia. Y llega la voz de oro de Colombia, Gustavo, el Tato, salen una voz. Copa América, dale Tato. Aquí estamos, amigos. En esta función de relatar el fútbol de la liga en la fecha número 15. Ahora ataca Deportivo Pereira en la salida de Jean Pestaña de Ciudad Norte. Maneca el balón, conduce la redonda. Entrega Ederson Moreno, el recién ingresado. Sí, porque no veo rengir, pues mírenle usted, que va por esa banda. Está Edil Murillo atrás, Nicolás Giraldo. El bloqueo que se enreda un poquitito, que le pega en Bacón. Falta, suena el pito. Cobra Deportivo Pereira en la salida. Apenas en 32 segundos, Mayuro. De la parte complementaria cayó mal y se vele de la muñeca de su brazo derecho. Sí, en ese duelo interesante de todo el partido de Díaz, Luis Díaz. Este es Luis Ángel Díaz y el jugador Nicolás Giraldo. Bueno, volante de marca por volante de marca. Se va entonces Nicolás Rengifo, ingresa a la cancha de Ederson Moreno. No modifica su estructura, la gente del Pereira. Y creo que por envigado, Pablo, no hubo modificaciones, ¿no? No, no, no hay modificaciones. Y el dolor ahí era porque lo alcanzaba a pisar Luis Díaz al jugador Nico Giraldo. Esa era la situación. No hay cambios, los mismos 11 en el naranja. Bueno, sin variantes el equipo naranja. Primer minuto para 12 segundos. En esta parte complementaria, Rengifo no está más. Con el número 35, Ederson Moreno. Con el número 20, recupera Deportiva Pereira. El quite de Murillo, el manejo de Faber. Tiene la pisa, la maneja Alejandro Piedreita. Puede ser, ahora con Jesús, piden una mano. El árbitro de Creta ya entre Jesús. Pero ahí siempre bajan la cortina. Los jugadores del Pereira y la cara de Leonel lo dice todo. No, la cara de Leonel, la cara de Jesús Cabrera. Porque se la devuelve medio cuadrada el argentino. Hay que decirlo. Es que no se la devolvió al pie, se la devolvió al brazo. Y claro, el árbitro estaba cerca de la jugada. Y tiene razón, la molestia a Jesús Cabrera y el profe Leonel Álvarez. No está metido realmente en el circuito de juego el argentino. Por más que intente hacerlo bien. Manejo de Felipe Parra. Cobro que viene de una mano de Jesús Cabrera. Cero por cero para indicado Deportivo Pereira. En el medio campo, desdoblado al ataque, Ederson López. La quiere filtrar para ganar sexto. Pero no puede. Bola arriba, Faber, para ganar a Berge. Le quita muy fácil por ahora Kevin Tamayo. Está dueño de la marca del quite de balón. El jugador al servicio del equipo Aranca. Garcés tocando a Díaz para sacar remate. Lo puede ver en el área de la pisa. Abusaba un poquitico de la redonda. Y Mauro en la posibilidad de remate ante el salvador y Chazo. Se enredó la gente de Envigado. No fue lúcido a la hora de tomar la decisión. Y el Pereira, el Pereira cada vez que lo aprietan en esta zona. Tiene complicaciones defensivas. Viene ganando la bola muy fácil. El manón que queda sobre la banda derecha para hacer el cindro en el área. Que viene acumulando. Enerson Moreno marcó y quitó. La intención de Envigado no remataron para salvador. La piedra deportiva Pereira juega en la mitad de la cancha. Jesús. El baloncesto está en el otro coliseo. Todo con la mano. Le rebota un trapo mojado. Con imán. Tato. Con imán. El balón en la mano a Jesús. Sí. Qué barbaridad. Parece el Pereira en este segundo tiempo divorciado totalmente con la pelota. Sí, señor. Perdiendo nivel de lo que venía siendo consecutivo. Seguido. Carlos Seviro Garcés. Quita de nuevo un fuera de lugar de Moreno. Se movió la bandera para Timo Betirido. Era el fuera de lugar del equipo Naranca para tres minutos. Casi cuatro. Pablo, tenemos de juego en la segunda parte. Cero a cero. Bueno, tiene que asentarse el deportivo Pereira. Envigado ha tratado de llegar ya con el fútbol. Ir hacia adelante. De ir buscando resultados. Porque tiene que sumar también de local. Un poco más tranquilo el Envigado en este inicio de la segunda etapa. Y el equipo de Pereira esperando ver qué pasa. Porque puntos tiene que empezar a buscar. Este es el sonido de Caracol Radio. Mauricio Gómez y Buritica. Cuatro minutos. Tenemos recorridos. Y no hay grito de gol en la segunda parte. Lo que llamarían un partido sucio. Este segundo tiempo es sucio. No hay continuidad en el juego. Lo intenta el Pereira. Pero le entrega la pelota a Envigado. Lo intenta Envigado. Pero a la final no puede tampoco con lo que monta defensivamente el equipo Matecaña. No hay dominador absoluto en este arranque del segundo tiempo. Que comienza con bajo un futbolista. Exactamente. Se juegan en 20 metros. Pelotea ya de Andrés Felipe Cadavid. El capataz que sale. Carlos Eviro Garcés. Le queda atrás a Monroy que devuelve. Y deja sobre Salvador y Chazo. Partido sin daños. Por ahora 0 por 0. Llegando a 27 puntos. El Deportivo Pereira. Que no se mueve de la cuarta casilla. Pueblo en los ocho mejores. Está metido parcialmente. Sí, está metido ahí. Está muy cerca de la clasificación. Le falta muy poco para consolidar la clasificación matemática. Está buscando los puntos. Tiene cómo hacerlo. Y seguramente si no es en esta. En la próxima fecha está realístico. Sale y Chazo. Pelotazo arriba. Reboleva que neutraliza. Quita primero Alejandro. El que recupera el grande Matecaña. Corre Alejandro. Se devuelve ahora de nuevo. A buscar hacia el medio. Buscando ahora un compañero. Moreno. Ederson la movió piedraíta. Moviendo para Jesús Cabrera. Que parece de cristal definitivamente. Sí, no, no, no. No está fino hoy Jesús Cabrera. No está metido en el juego del Pereira. Le rebota la pelota. Y cualquier acción de ataque. Se muere en Jesús. Carlos Semir. Ojo. Pelota abierta para Moreno. Que corre. Creo que se le va al costado. El hombre intenta. No abandona. Queda la bola de nuevo. En salida con el número 34 en su espalda. En salida de Luis Ángel Díaz. Cambia la pelota. Moreno. Centra. Cierra. Primero pestaña. Correctamente rechaza. Queda la bola. La banda de nuevo. Envigado Pablo. Insiste el equipo Aranca. La tiene Arboleda. Cinco de juego. Segunda parte. Cero cero. No sé qué estaría pensando el profesor Leonel Álvarez. Frente al cambio que realizó. Ahí le quitó la posibilidad con Nicolás Rengifo. De tener mayor control. Y todavía no se mete en el partido. Ederson Moreno. Ojo. Barón arriba. Cierra primero. Alejandro Piedraíta. El remate que venía de día. La bola que se perdió. Buscaban el balón los jugadores. Pero ¿qué marcaron? ¿Tiro de esquina o qué? Sí. Tiro de esquina. En una bola cerrada en el rechazo correcto de Alejandro Piedraíta. Cobre Envigado. Tuvo que venir a hacer el cierre Alejandro Piedraíta. La banda izquierda defensiva la más vulnerable del Pereira. Ya sea para el comienzo del juego de ataque de Envigado por ese lado. O para terminar la acción como en esta jugada. Señores, si han visto por ahí a Faber Gil. Díganle que el partido ya lleva el primer tiempo y seis minutos de la segunda parte. No, es que no pesa. Sí, lo intentó en el primer tiempo. Pero, bueno, a menos lo está haciendo más Alejandro Piedraíta en este segundo tiempo. Pero la verdad es que todavía creo que ni toca la pelota Faber Gil en los segundos 45 minutos. A ver, mueve alternativas el Onceno Naranja. Partido que está cero por cero va a cobrar el tiro de esquina. Bayron Garcés cobrando arriba. El rechazo que venía de Carlos Semino buscaba Moreno. Rechazo por parte ya del Pelican Velo que es Kevin Tamayo. Saque de portería y el saque comercial lo tiene todo Jonathan Vargas. Si usted no tiene cesantías, oyentes del fenómeno del fútbol. El Fondo Nacional del Ahorro le soluciona. Le tiene la solución porque le presta para su compra de vivienda. Fondo Nacional del Ahorro. Oscar, estoy feliz. El Fondo Nacional del Ahorro me prestó para comprar mi casa. ¿Y usted cuándo va a comprar la suya? Nah, lo veo lejos. Yo no tengo cesantías como usted. Pues está desinformado, mijito. Así no tenga cesantías puede pedir un crédito con el Fondo Nacional del Ahorro. María, ¿en serio? Camine me acompaña a averiguar. Tú también ahorra desde 4,500 pesos al día durante un año. Y aplica tu crédito de vivienda. Fondo Nacional del Ahorro. Tu meta, tu ahorro, tu casa. Si eso no es falta, Mauricio, de cada vid con Sebastián Gómez, es que el optómetra o el oftalmólogo debe recibir de inmediato árbitro y asistente. No, y eso que en la jugada original, o sea, sin la repetición en la cámara salió mucho más clara. Por eso reclamaba Santiago Gómez el argentino. Y a mí no me digan que falta de replay, pues, de cámara lenta. Ganado, porque ese es el otro verso que han montado los analistas arbitrales. El toque de Moreno, el manejo que viene de Jesús Cabrera, que no raya todavía. Busca la bola Moreno de fondo para Alejandro Piedraíta. Zurdo centrando, pelota arriba, la ve pasar Fabergí, la bola que pica. Moreno que la baja desde afuera de Inmunillo, sacando remate. Venga la pelota de Edinson López. Vuelve a Deportivo Pereira. A ver si aparece su majestad el gol en el parque estadio. Ya le reglato 53 minutos. Desde afuera, Edinson Moreno sacando remate. De pelota en el palo, en el brazo, cargado al vacante del costado zurdo del arquero. Remate, importante, apenas 8 minutos en la cancha. Edinson Moreno estalla un balón en el palo. Queda un grafiti ahí en el vacante, se salvó en Vigado. La más clara, Tato, del Pereira en el partido. 54 minutos de juego, casi 10 minutos del segundo tiempo. Y llega la primera oportunidad de gol para el Pereira. Un remate de media distancia, desprendiéndose de la primera línea. Como volante llegador, como quien dice Leonel, a eso metía Edinson Moreno. Ahí lo tiene para 54 minutos. Ollentes del fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Caracol.com.seo. A Nicolás, a estos jugadores del Pereira. Es un poco de fatiga, le rebota muy fácil el balón. La consigue la juventud de la campira de campeones. Maneja la bola en el medio campo. El pase que proyecta Moreno para buscar, marcaba primero Jean Pestaña, que ha estado preciso en la justa. Quita la pelota de nuevo, arriba el pase de Jesús Cabrera. Se le corría a la izquierda Sebastián Gómez y él la tiraba a la derecha. Jesús no está. Jesús no está, ojo el rebote. A ver, Salvador. Se madruga primero la pierna del jugador Jason Moreno y se lo come en perito. No, qué facilidad es de nuevo. En un balón que dejaron central Monroy y que la dejaba picar. Jean Pestaña colgada a la defensa. Se salvó el Deportivo Pereira. Es increíble lo que se acaba de comer. Jason Moreno. Analícela, Pablo. No, 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 no. Es que el balón es cruzado. No alcanza el Deportivo Pereira a hacer la reacción. Tiene que haber atacado el balón antes de que pegue el pique. Porque esto es lo que termina complicando a Jean Pestaña. Nadie fue sobre el balón. Balón cruzado largo de costado. Que termina desperdiciando el delantero del envigado. Moreno ahí se comió esa opción muy, muy buena, muy cercana en este segundo tiempo. Le dio muy por debajo, por encima. Pues si el Pereira remató con Ederson Moreno en el palo. Aquí ripostó envigado con Jason Moreno. De Moreno a Moreno se abrió el partido. Bueno, Juan José Pérez. Creo que es el momento. A ver si hay más ideas que Jesús Cabrera. Balón de Jordi. Preparación de la luta arriba para Gómez. Se levanta primero el capataz. Se raba primero el saquero compañero de Andrés Felipe Cadavid. Hablo ya en la saga de Julián Palacios. Y la bola. El tiro de esquina, Mauro. Por favor del Deportivo Pereira. Mira cómo camina Jesús. Sí, no. Es que es más. Jesús está caminando la cancha. Y también la está caminando Alejandro Piedraíta. Desde lo físico. Desde el primer tiempo advertimos que había jugadores que no andaban bien en Deportivo Pereira. De acuerdo, de acuerdo. Estaban prácticamente haciendo presencia en la cancha. Pero no aportándole el fútbol al Deportivo Pereira. Y desde atrás que estaba bien. Este remate. Digamos que de estos últimos minutos. Ha sido favorable para el envigado. Aunque trató de asustar ahí el Deportivo Pereira con el remate de Ederson Moreno. 56 minutos para el cobro. Otra vez en el rincón va a cobrar Deportivo Pereira. A ver su majestad el gol. Perota que pica en la área. Ya en pestaña para ganar. Mete fuerza. Empuja. Falta. Balón de tirido. ¿Qué hace falta? Falta el piano de los sueños. Falta, 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 falta. Falta en la cancha. Pero si le falta vivir en vivienda propia. Entra ya a www.constructorabolívar.com. Constructora Bolívar. Patrocinador oficial de los que quieren vivienda propia. Constructora Bolívar. El piano de los sueños para tener casa propia. Constructora Bolívar. 57 minutos. Lo más importante en esta segunda parte. El remate de Ederson. El recién ingresado Moreno por el equipo. Que estalló en el palo de la mano zurda. Salvándoselo un seno naranja. Y la respuesta de Envigado en el remate también de Jason Moreno. Que le pegó muy por debajo de la pelota. Y la vio por encima de la portería. Se ha animado el partido. Lo ha intentado el Pereira. Ha reaccionado la gente de Envigado. Cometen muchos errores ambos equipos. Y aquí el que menos errores cometa. Quizás puede tener el mejor botín. Por ahora el Pereira intenta. Pero no puede todavía en cancha de Envigado. A ver. Desespero del tierno. 58 minutos tenemos. Jonathan. Marcada la parte comercial. Envigado 0. Pereira 0. Es hora y es tiempo de tomarnos el mejor tinto. El mejor café que tiene el fútbol colombiano. Venía antes señoras y señores. El mejor tinto café. Aquí la roja. Colombia está de amor. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidar y pa' sentir. Todo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. Qué rico el café. Eh. Tomemos todo junto. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café aquí la roja. Seamos amigos. Aquí la roja. Tomémonos un tinto. Café aquí la roja. Seamos amigos. Café aquí la roja. Distinto de café aquí la roja. Caminando ya los treinta y dos minutos finales. Hoy en desde el fenómeno de Caracol Radio. Caracol.com.co. Viene de frente Jesús Cabrera. Filtre una pelota aunque sea una para Faber. Faber relevo. Jordi que viene. La pisa. La pierde. Dos en la marca. Clava la cabeza. Y parece buscando la cadenita que no la encuentra. Si yo juego para la banda es para filtrar un balón a espacio libre. Aprovechar la velocidad de un hombre como Faber Gil. No para tirársela. Para que quede perfilado y devolver la pelota. Yo buscaré otra alternativa distinta. Pero la verdad es que no hay circuito de juego en Deportivo Pereira en función de ataque. No ataca bien el Pereira. Y lo único que hace es facilitarle el juego defensivo en Viga. España agarraba la camiseta de Carlos Emiro Garcés. El corre camino comete la falta. La sanción. El central se chilingueaba. Se pegaba Pablo. 59 minutos tenemos de partido. El juego está 0 a 0. Este Carlos Emiro es el que se va para Estados Unidos. ¿No Tato? Sí señor. Este ya está. Y se lo digo. Sí señor. Y señor. Rapidito. Rapidito. Si va con nivel importante. Va con nivel bueno. Ya a nivel internacional. Este hombre podría ser objeto de revisión de Selección Colón. Y es que ya estuvo Pablo. Ya estuvo por una fractura. Creo que en el tabique o en la frente. En la frente creo que fue. Se perdió dos microciclos. Claro. Y eso que significa que está en el radar del técnico Néstor Lorich. Sí señor. Tiene el balón de rebote. Buscando Moreno. Va Garcés. Tira sobre la banda derecha. El que baja la redonda de Nueva Estía. Luis Sánchez que intenta no puede pasar a bloqueo. Marca. Le colabora a Eber. Que no desentona por ahora. El volante número 20 del Deportivo Pereira. 0 a 0. Jesús Cabrera. Por la derecha Fabergil. Se mete en el área Gómez. Apaca Deportivo Pereira. ¿Dónde está Alejandro Piedraíta? Se tiró a un rincón. Cuida la bola de Moreno. El toque de Fabergil. Mueve sobre Edil Murillo. Avanza Deportivo Pereira. Avanza Deportivo Pereira. El balón para Alejandro Piedraíta. Que corre. Que le mueven al costado. Arboleda la tocó. Y queda el saque de banda a favor del Deportivo Pereira. Le sigue el Leónel reclamándole al árbitro. La sujeción. Los agarrones. Que a veces los marca con mucha rigidez la falta. Aquí el partido. Problemas para Arboleda. Creo que se le acaba el partido al defensor. Número 44 de indicado. Jonathan Vargas. Aprovechamos y les contamos todo el portafolio de ahorros que tiene el Banco Avevillas. Sí, piensa comprar, viajar, construir todo. Banco Avevillas. Con el portafolio de ahorro Avevillas. Siente tu futuro desde ahora. Siente lo cómoda que está la silla de tu nueva sala. Construye tu futuro abriendo un CDT, una cuenta AFC o una cuenta de ahorros en las oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Avevillas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos amparados por el Seguro de Depósitos Fogafín. Viene quitando un poco de ritmo del partido a la molestia en el tobillo, pierna derecha de Carlos Mario Arboleda. Asistido ya por el cuerpo médico de la institución Naranja. Ahora restan 29 minutos en el Polideportivo Sur 0-0. Yo creo que ya va siendo hora de que el técnico Leonel Álvarez haga algo diferente. Refresque el equipo de mitad de cancha hacia adelante. Es que no hay ideas. No hay ideas. Fogafín intenta moverse el argentino pero no hace desmarques de ruptura, ni siquiera de apoyo. Es que mire que ya ni siquiera le llega la pelota a Santiago Gómez. No aparece en el partido piedraíta. Fogafín intenta como en el primer tiempo pero no es participativo como se espera en el juego. Y resoluto el Pereira que tiene la pelota se ubica en campo de Vigado pero no tiene penetración. Toma oxígeno Arboleda por parte ya del Vigado. Restan 28 minutos. Toca Jesús. Juega con Nicolán. Nico que se la juega a manera de extremo. Va por la derecha. Cayó. Dice que se ponga de pie que no pasa absolutamente nada. Saque de portería. Le reclama Jesús. Hablan demasiado con... Está embolatado en el partido. Hay que ver qué pasa con esto. Oiga, Mago. ¿Cuándo tiene disponibilidad de todo lo que está en Departamento Médico el profesor Leonel? No, realmente mire, en Departamento Médico la encina se pierde casi el resto del año. El otro es que arrodar un quintero. Diagnóstico, 10 días por fuera. De modo que se pierde este partido y se pierde de entrada el partido ante Jaguares en la próxima jornada. Y los otros son por tema disciplinario. Lo de Andrés Ibargüen y lo de Juancho Ríos, que ya podrán estar en el próximo partido. Y hay otro jugador que es Johnny Vázquez que hace mucho rato no aparece y que todavía no está disponible desde el punto de vista. Aquella lesión de 10 días se volvió de 3 veces. El balón ganándolo de nuevo. Carabillo en la mitad de la cancha por parte de Envigado. Fecha número 15. Se le acaba la cancha, la pista. Le tocaron el balón en la marca Jesús Cabrera. El partido está 0 a 0. Y Jonathan Vargas nos informa en el micrófono de Caracol. Si usted no tiene 60 días, el Fondo Nacional del Ahorro le presta. Sí, el crédito lo tiene con el Fondo Nacional del Ahorro. Fondo Nacional del Ahorro. Oscar, estoy feliz. El Fondo Nacional del Ahorro me prestó para comprar mi casa. ¿Y usted cuándo va a comprar la suya? Nah, lo veo lejos. Yo no tengo cesantías como usted. Pues está desinformado, mijito. Así no tenga cesantías, puede pedir un crédito con el Fondo Nacional del Ahorro. María, ¿en serio? Camine me acompaña a averiguar. Tú también ahorra desde 4,500 pesos al día durante un año. Y aplica tu crédito de vivienda. Fondo Nacional del Ahorro. Tu meta, tu ahorro, tu casa. Fondo Nacional del Ahorro. Ingresó Ali en Envigado. Sí, señor. Ali Palacios número 19 de Naranja se fue de la cancha. Luis Díaz número 34. Pensábamos que iba a ser por el otro lado, por la defensa. Pero no, fue del ataque, el movimiento que realiza el técnico Alexis Márquez. Cambio entonces en el Aranja. Bueno, este Pereira no es hoy hipertenso. No hace Mauricio la presión alta. Pelota arriba. Prácticamente de arquero a arquero. Nicolás Giraldo frena. Pasaba primero. Ali. Recupera la bola. Bloqueo saliendo a la mitad de la cancha. Le mueven el cuerpo. Intentan. No la suelta. El tapo y viéndose de pie. El vix el árbitro que no le falta. La recupera Moreno que pica por la derecha. Carabillo acompañando, sacando el rebate. Salvador Hichazo abajo al vacante. De la mano derecha el uruguayo se quedó con ella. La pelota que pierde en salida el Pereira. Más exactamente el jugador Nicolás Giraldo. Y la pierde porque no tienen quien descargar la pelota. El jugador más cercano con opción de pase era Alejandro Piedraíta. Pero no se desmarca Piedraíta. Hoy el partido del cartagüeño. Pobrísimo con Deportivo Pereira. Y eso generó la recuperación de Envigado. Y este tímido remate que murió en las manos de Hichazo. 65 para 25 finales. Hoy en desamable de Caracol Radio. Ederson Moreno retrocede. Toca la bola Monroy. Atrás Carlos Eviro Garcés. Valcorre Caminos. Queda la bola de Salvador Hichazo. Pierna izquierda. Pelota a ras de piso. A ver si resulta. Sandiaco Gómez para correr el argentino. Tiene que devolver la pelota ahora para el arquero Parra. Juega de frente. Intriga la bola ahora para Julián Palacio. No hace la presión alta. Solamente Gómez el argentino. Porque Alejandro Piedraíta la ve pasar. Sí, no. Y que mire, mire. Trota la cancha Jesús Cabrera. Hacen sombra nada más. Pasa la línea de la pelota. Y va a la cancha Jason Suárez. Un lateral izquierdo. Que cuando ha entrado de recambio. Se ha ubicado como extremo izquierdo. A lo mejor para el profe. La solución está con Jason por esa banda. En lugar de Piedraíta. Ataca en Vigado. Creo que se le acaba el partido al trompito. Piedraíta. Pelota arriba. Cruzado. No tiene buena distancia. En Vigado también llegando atropellado. Sin mayor cosa. Le falta lucidez. Le falta gol el partido. 66 minutos. 0 a 0. Jonathan. Hablando de falta. Falta, 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 falta. Falta vivir en vivienda propia. Entra ya a www.constructorabolívar.com Constructora Bolívar. Patrocinador oficial de los que quieren vivienda propia. Si le falta vivienda, Constructora Bolívar. Bueno, se va Santiago Gómez. Mauricio es argentino. Se va Santiago Gómez. Primera variante en Deportivo Pereira. Se va el argentino con el 9. Y seguramente va a la izquierda Jason Suárez como extremo. Y suelta como falso 9 a Alejandro Piedraíta. Ahí va Suárez por la banda izquierda. Este Piedraíta claro se va hacia el carril central en el ataque mateca. Tiene que soltarla. Le doblan una marca. Se puede equivocar. La tocaba hacia atrás. Venía un reclamo. Queda la pelota ahora. El arquero Salvador Hichazo. Por en la salida el que toca la pelota ahora. De nuevo Carlos Eviro Garcés que rota. Ya va a la izquierda. Probaron en la rotación. Queda ya en pestaña. El balón del medio campo. El cambio de orientación. Pelota abierta para Faber. Gil la quiere amarrar. La quiere adivinar. Y lo consigue. Quedando la bola de nuevo para el ataque. Faber que devuelve. Gil la bola sobre Monroy. Ahora Moreno que aparece. Toca Deportivo Pereira. El balón Pablo en la mitad de la cancha. No hace tampoco mucho por el balón en bigado. No, no, no hace absolutamente nada. Tato es la verdad. No va con la propiedad necesaria para ir a buscar el resultado. Resultado va Pereira. Va Faber que intenta. Pega la pelota en un contrario en la marca. Tiro de esquina. Estaba dando sobre el receptor de perfil derecho. Julián Palacio Mauro. Para que cobre el lento Jesús Cabrera. Una precisión. Es la segunda variante del Pereira. Dije la primera. Ya estaba en cancha desde el primer momento del segundo tiempo de Ederson Moreno. En lugar del jugador Renjifo. Y ahora entonces, como lo dije Tato. Va Piedraita. El carril central falso nueve. Y se queda por izquierda Jason Suárez. A ver que le ponga un poco de alma al Pereira. Si futbolísticamente no puede que el espíritu de aquel Pereira de otros partidos aparezca en en bigado. Pereira se parece conformar con el empate. Se amarra el bote. Mira, eso es para enfriar el partido. Para bajarle temperatura. Jesús. En el cobro. 68. Como el tango Carlos Darwin. Que falta la que haces. La bola arriba se levanta. El capataz André Felipe Cababin. La busca de nuevo. Giraldo. Queda la derrota ahora. Tobra Jason Suárez descargando. El centro va en el medio. Viene el rebate. La bola abierta. Le gana el duelo en el medio campo. En el clip de ya de Ederson López. Buscaba Nicolás rematar e intentar hacer por llegar a la portería de en bigado. No pasa nada, Pablo. 69 minutos. 0-0. Tiene que ser más efectivo el Pereira. Si visa y sobre todo está en terreno del en bigado de esa forma en el área. Tiene que ser más efectivo. Recupera a Pereira. A ver, permítame. Atajadota del arquero Felipe Parra. Riclo Bóvaro fuera de lugar de Pover Gil. Y el arquero de en bigado es el más importante. A esta altura cuando le restan 20 minutos al juego. 0-0. La tuvo el Pereira, Tato. Pablo Llentes. La tuvo el Pereira con Pover Gil. Ojo. Se jugó el alma el arquero Joan Felipe Parra. Porque su nombre es el Pereira Jesús Cabrera con Alejandro Piedraíta. En ese carril central. Se juntan los dos. Filtran la pelota. Aprovechan velocidad Pover Gil. Y sale al encuentro de la pelota el arquero Joan Felipe Parra. Entró habilitado porque pedían fuera de lugar. Y el arquero de en bigado de manera providencial. Providencial. Salvó el que pudo haber sido Pablo el primero para el Pereira. Yo creo que esta, al igual que la de Moreno. Creo que un poquito más esta. Estaba más clara para definir. Estaba más cerca. Le abre las extremidades. Muy bien el arquero Joan Felipe Parra. Y ahí tuvo la oportunidad. Bueno, un poco incómodo. Estaba Faber Gil. Para definir. Pudo haberla utilizado entre las piernas. Pudo definir un poco más suave. Pero es la más clara en esa habilitación que ha tenido. En esa asistencia que ha tenido el delantero del Deportivo Pereira. Pero es más Pereira. Tratando de llegar sobre el arco de en bigado que el mismo local. Se montó. Se montó en el partido el Pereira. Y en un minuto. En un minuto. En el carril central. Lo que no pudo haber entre Jesús Cabrera. Y Santiago Gómez. Que fue entendimiento. Aquí sí lo hubo con Alejandro Piedraíta. Y entre los dos que estaron en esta jugada. En la que por poco termina con el remate. Del jugador Faber Gil. Se empieza a montar en el partido el Pereira de vuelta. A ver si. Aparte de lo futbolístico. Esa parte anímica. Empieza a jugar también un factor importante para el matecano. Por ahora partido plano. De remate. Y ese achique de la arquero figura de en bigado que es Felipe Parra. Es el hombre que ha salvado en dos oportunidades el grito de gol. Por aparte del visitante Deportivo Pereira. Y un palazo. De el recién ingresado Ederson Moreno. Que ya tiene en la segunda parte. Ahí su presentación. Este juego está cero para en bigado. Cero para Deportivo Pereira. Y a segunda hora Tato. Se viene Nacional Fortaleza a las 6 y 10 de la tarde. Y en el cierre de la jornada de este viernes. A las 8.20 partidas. O también en tronce caldas y el deporte Estolina. Viene la bola de hechazo. En el retro que estaba haciendo ya el corre camino. Carlos Severo Garcés. Borroy buscando. Evil Murillo que intenta. Lo atropella. Lo agarra. Lo empuja. El árbitro marca la falta a favor del Deportivo Pereira. De un volante que insiste. No permite las ideas. El número 21. Ederson López. Aquí Pablo. El juego. A 18 minutos del final. Está cero a cero. Así es. Sigue esto. Cero por cero. Acelera un poco. El Deportivo Pereira. Tiene ir un poco más adelante. Buscar la clasificación anticipada. Pegársele a los que están arriba. Al Tolima y al Bucaramanga. No encuentra la llave todavía. El naranja. En ese partido. Minuto 72. 72. Juego que está a cero por cero. 72 minutos. 18 que restan. Va a pegarle ya en pestaña. Que marca la zona derecha. Carlos Semiro quedó a la izquierda. El balón abierto. ¿Quién la vaca? Es Jason. Suárez que toca. Nicolás que le devuelve. Suárez de nuevo. Giraldo ganando. Un drogando con dinámica. Margesus Cabrera. Le aló de la camiseta a Felipe Jaramillo. Y esa falta. Pelota detenida. Atención a esta jugada. La van a buscar. Le va a pegar Nicolás. O no sé si Jesús. Nicolás la hace abierta. Y Jesús la cierra porque es diestro. Mauricio. En el primer tiempo hubo una pequeña sociedad entre Piedraíta y Nicolás Giraldo. Que fue el remate de Giraldo. Que terminó en las manos de Parra. Y en este segundo tiempo. En este ratico ya empezó a gestarse. Esa pequeña sociedad entre Jason Suárez y Nicolás Giraldo. Y ahí se suma un tridente. Que es Jesús Cabrera. Que en los últimos cinco minutos. Creció en su fútbol para el matecaño. Está Giraldo. Se quita a Jason Suárez. Ahora el que le va a pegar. Es Jesús Cabrera. Listo. Arriba. Pestaña. Listo. Murillo. Carlos Emiro García. El último allá. Con el vendaje en ambas muñecas. Es Jan Pestaña. El cobro será del perro. Irá buscando grito de gol. Pelota arriba. Jan Caravaca de Pivo. Queda la pelota para Favre. Hace el giro. La quiere poner en el piso. Ande la marca desde afuera. Uy. Le sacó un remate. Un batazo a Bejonron. Sin ninguna distancia. Jason Suárez la probó por encima. Jonathan no pasa nada. El juego. 0 a 0. Restan 17 minutos. Es tiempo y tiempo. Tiempo. Tiempo de tomarnos el mejor tinto. El mejor café que tiene el fútbol profesional colombiano. Café Águila Roja. El mejor tinto. Arriba ese ánimo. Águila Roja. Colombia está de amor. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidar si pa' sentir. Tomo café. La salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. Qué rico el café. ¿Eh? Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Madruga por el varón. En pase de mano que le hacía ya Giraldo. Queda la bola de piedraíta. Sale desde atrás. Ya en pestaña. Se anima desde afuera. Saca remate. La pelota perdida. Sobre el palo de la mano zurda. Aquí va 16 finales. El comentario de Mauricio Gómez. Seguro indicar el micrófono de Caracol. Ya viene Nacional Fortaleza. Y quedan 15 minutos de partido. 15 minutos en los que el Pereira tiene que tener cabeza fría. Porque le está imprimiendo velocidad al juego. Y le está imprimiendo intensidad. Sobre todo tras la recuperación de la pelota. Sumo a hombres en ataque. Está presionando la salida de Envigado. Pero es importante el cerebro. La cabeza Tato a la hora de la toma de decisiones. Se dieron Vitamino Jesús Cabrera. Ahora sí. Presión alta. Lo hace hipertenso el Pereira para marcar la salida de Envigado. Pelotea el arquero. Sale desde el medio campo. Quitando la derrota. Allá en pestaña. Posibilidad de gol. La tira Faber Gil. En cara a Faber. En cara a la bala. Va intentándole para ver el balón en la barca. Va el tiro de esquina. Le va bien. Solope en la pelota. Cobra el Pereira. Y empieza a complicarse Envigado en defensa. Y empieza el Pereira a ratificar que se monta en el partido. Sumando a hombres en ataque. Aquí hubo un rechazo defectuoso de Envigado. Fruto de la presión del Pereira. La pelota la recupera el Matecaña en la mitad de la cancha. Y genera este tiro de esquina. Y el cobro para Deportivo Pereira. Resta en 15 minutos. Hoy en vez del fenómeno del fútbol de Caracol. Va a cobrar. Directo y sin barrera. El equipo Matecaña sobre el pórtico que defiende el golero Felipe Parra. Por ahora la gran figura del partido. Sí. La verdad sí. Sobre todo esa última intervención del remato de Faber Gil. Y es el responsable del cerro en el arco de Envigado. Viene Jesús. Van a buscar el recepción de cabeza. Pelota arriba. Sale Moreno. Está pidiendo una mano. Una mano que lo vi. Penalty. Penalty. Marcó penal. Es penal. Aquí. Esa señalización es terrible la de este árbitro. Parece dirigiendo el tránsito ahí en el semáforo de Envigado. Creo que pitó penal. Le adivino por el gesto, Mauro. Y creo que la pensamos igual. Sí, no. Creo que los tres vimos o entendimos lo que dijo el árbitro. La mano, claro. El árbitro señala la mano. Es una mano gigantesca. Claro, claro, claro. Sí, señor. Como de baloncesto. Eso se llama un golpe. O del volei. Que la vuelve a levantar ya cuando iba casi en la cintura. El delantero número nueve, Jason Moreno. Sí, además porque había tocado al hombre del Pereira, ¿no? También había empujado al hombre del Pereira. Y la pelota va a la mano del jugador de Envigado. Por ahora nos quedamos con que hay penalti, Pablo. No, pero es que hay una situación. Se olvidan del balón. Van sobre el jugador. Van sobre la carnita, como diríamos nosotros. Y se olvida que el esférico está en juego. Y termina, miren, haciendo esto. Una presión indebida sobre el jugador de Pereira que va al piso. Y esto desequilibra y termina abriendo la mano, el brazo. Y la mano es gigantesca. Todos la vimos. No hay por dónde más. No hay por dónde más. Y el penal es muy justo. Y la noticia es que hasta ahora, en 77 minutos, el Pereira tiene la opción de abrir el marcador Tato a través del penalti. Le va a pegar Jason. Jason, el último cobrador de tiro penal en la Liga Colombiana para Deportivo Pereira. Carlos Darwin la falló. La erró en la ciudad de Ibagué. Claro que luego hizo un golazo Carlos Darwin en la portería sur del estadio Murillo Toro. Ahora la pide Jesús. Sí, no, no. Yo no sé de dónde el envigado le pide al central que vaya a revisar el bar. Nah. ¿De dónde? Es tan evidente, pausa. Es una mano como de voleibol. Cuando usted quiere servir así, cuando usted está en la playa, que mete el brazo así para rechazarla. Jesús. Pidió el balón. Jesús Cabrera. 77 minutos. Tiene la banda de capitán del grande Batecaña. Sabe que este gol le está dando la clasificación a los cuadrangulares. Palpita el corazón Batecaña. Se ondea la roca y amarilla. Se viene la pega a la buena. Taque, 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 taque. En el gol del grande Batecaña. El gol de Jesús Cabrera sutil al palo de la mano zurda Y como rebota el corazón rojo y amarillo Se mueven banderas y trapos Se mueven corazones Se quitan los brazos en la tierra de Cañarte La roja y amarilla la celebra Este gol le está dando Anticipadamente la clasificación A los ocho mejores de Colombia Deportivo Pereira Jesús de tiro penal Cobró correctamente Tiene uno Envigado tiene cero Mauricio Pablo En el micrófono de Caracol Radio Borde interno, pierna derecha Engaña al arquero Joan Felipe Parra La pelota ceñida al palo de la mano izquierda Parra al palo de la mano derecha Y marca Jesús Cabrera su segundo gol En la temporada con Deportivo Pereira Gol que le está dando el conjunto Matecaña Parcialmente la clasificación anticipada Al grupo de los ocho Cuando hay también abrazo entre El argentino Santiago Gómez El profe El Álvarez Si, ni más faltaba Esta es una gran noticia Para el Deportivo Pereira Pablo No, y es que hay que destacar Lo que ha hecho Pereira Y sencillamente está ratificando La buena campaña que ha hecho Con el profesor Leónel Álvarez No hay otro motivo El regular Jesús Cabrera Terminando la ventaja Y termina cobrando muy bien Como lo sabe hacer Sabe muy bien con el balón Jesús ya acaba de darle la diferencia Le estaban exigiendo Empezó a tocarse en el partido Mostró un poquito más Y en este momento Quien hacía más por el partido El Pereira Va ganando el encuentro Minuto 80 Y ya ganó uno por cero Falta que le hacen al Deportivo Pereira Falta, falta, falta Constructora Bolívar Falta Falta, falta, falta Vivir en vivienda propia Entra ya a www.constructorabolivar.com Patrocinador oficial De los que quieren vivienda propia Falta para el Pereira Pero si le falta vivienda Constructora Bolívar El piano de los sueños Constructora Bolívar Pelota para Faber Gil Avanzaba por la banda derecha Jason Suárez Se tiraba a la izquierda Saque de portería Para Envigado ¡El tiempo de juegos! ¡Oígalo! Damas y caballeros Hoy en el mundo Aquí en Caracol Punto con Punto SEO 80 Quedan 10 Una falta Le pegaron a Jason Suárez Vino con todo Jaramillo Que ha raspado Decentemente Y está en blanco Porque no le he visto la amarilla Al vikingo Número 14 Las tarjetas hoy las dejó en la casa Steven Camargo El árbitro Y ojo que Esta tranquilamente Podría haber dado para amarilla También se guardó una En el primer tiempo Cuando va a haber variante Pablo Envigado Si es Va Juan Villa Ya el hombre Con la camiseta número 8 Vamos a ver cuál es el hombre A salir En el equipo De Envigado Entonces la camiseta número 8 Volante ofensivo Van a tratar de ir a buscar El resultado Dar un poco más de manejo Y se va De la cancha César Rubio España Volante por volante En el naranja César Rubio España Se retira Villa Juancho Al terreno Con la número 8 Este venía siendo titular El número 8 Pero bueno Si Está llegando Erexi Márquez A marcar su territorio A ver cómo Aumenta responsabilidades Por ahora No se le da el marcador Gana Deportiva Pereira 1 por 0 Y en la noticia Jonathan A través del fenómeno Del fútbol de Caracol Radio Por supuesto Si necesita cumplir Los sueños que tiene Para el futuro Está el portafolio De ahorros Del banco Avevillas Viajar, comprar, estudiar Todo Avevillas Con el portafolio De ahorro Avevillas Siente tu futuro Desde ahora Siente lo cómoda Que está la silla De tu nueva sala Construye tu futuro Abriendo un CDT Una cuenta AFC O una cuenta de ahorros En las oficinas O en Avevillas Somos Banco Avevillas Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Productos amparados Por el seguro De depósitos Oga Fin Bueno Pelota que queda abierta Sobre la banda derecha Mi querido Mauricio Van 82 minutos Le queda Nosso el partido Gana el grande Matecaño 1 por 0 Y se está clasificando A la fiesta De mitad de año Con este resultado El Pereira llega a 29 puntos Es el tercer equipo Clasificado El líder sigue siendo El Tolima Con 29 Bucaramanga Con 29 Ambos con más 12 En diferencia de gol Y por diferencia de gol El Pereira Se queda en la tercera posición Parcialmente Cuarto Santa Fe Con 27 Quinto Once Caldas Con 25 Sexto Junior Con 24 Séptimo Equidad Con 23 Y octavo Américas Con 19 Atención Mauro Cerraba la pelota Jason Una devolución Colombia Que casi se va Maravillosa la de espalda. Oh, sí, sí, ahí la cantera de héroes frotando los brazos. El negocio socio, la pelota en la media. Viene saliendo Salvador Hichazo. Hichazo acaba de hacer un examen cardiovascular. Una chipichita. Sí, señor. Una chipichada. Ahí, para que me entiendan. Ganando la bala 84, abierto, pelota larga, salva Hichazo. Quedando con ella. Al partido va en el minuto 84. Quedan seis minutos. Este juego lo gana Deportivo Pereira, uno por cero. Y el cambio o los movimientos a Leonel, el tierno, le dieron resultados por ahora. Y es extraño porque aparte de la dinámica futbolística que adquirió el equipo con Piedraíta por el centro, juntándose más con Jesús. Es como si a Jesús le hubiesen dicho, saco al argentino y empiece a jugar maestro. Tenga gasolina. Sí, se fue Santiago Gómez y apareció en el partido Jesús Cabrera. Amarilla tonta de Ederson Moreno. Se puso a dominar el varón en vez de hacer toque de primera instancia. O en espacios reducidos se lleva la tarjeta amarilla. Este está corto en amarilla para fortuna. Porque tenemos allá en pestaña con cuatro amarillas. Y Salvador Hichazo con tres en el acumulado. Sí, son los apercibidos del Pereira. Hichazo con tres, pestaña con cuatro. Y ahora Ederson Moreno entonces se lleva la primera tarjeta amarilla del partido. 84 minutos se demoró el árbitro, Steven Camargo, para mostrar una tarjeta en el compromiso. Restan cinco minutos, recuerde Constructora Bolívar, le cumple sueños. Ahí con el piano de los sueños para tener hogar, Constructora Bolívar. Se cobra para Envigado, viene el rechazo. Mete el cabezazo ya Carlos Emiro Garcés, hace curva la bola que va al rincón. Estilo de esquina que va para el equipo de Envigado. Hay que abrir los ojos allá en el Galaxy. Mi querido Jordi y mi querido Carlos Emiro Garcés. Hay que abrir los ojos para saber dirigir el balón. En el cobro por parte ya de Juancho Villa, número ocho en su espalda, tiro de esquina, que reviste peligro en la portería de Chasu. Arquero uruguayo a favor del Deportivo Pereira, que gana un 2-0 de visitante. Viene ya el cobro Juancho Villa, bola arriba, cabezazo, gol de Envigado. Moreno. ¡Gol! ¡Denvigado! ¡Jason Moreno! Vuelve a equilibrar el partido. Cobro de Juancho Villa. ¡Duermen los centrales del Deportivo Pereira! Y Chasu que quedaba en raya de gol. Y el partido se pone uno por uno a cuatro minutos del final, compañero. Bueno, Tato, lo habíamos advertido desde el primer tiempo que en el juego aéreo defensivo el Pereira las estaba perdiendo casi todas con Envigado. La cobró muy bien Juan Villa, recién ingresado por parte del técnico Alexis Márquez. Y se levantó ganando la marca en la que no atinó la gente del Pereira. Le ganó a Jordi Monroy. Estaba muy cerca de Erso en Moreno. Y con un tremendo cabezazo le cambió la trayectoria de la pelota y pone el uno por uno a cuatro minutos del final. Ahí hay una situación importante. Mire, el que reza y peca empata, dicen aquí. Y claro, el hombre del penal se terminó levantando bien, pero es que hay un error en la marca, en la referencia del Deportivo Pereira. Terrible. Nada que hacer para Hechazo. Nada, absolutamente nada que hacer. Porque la referencia está sobre Marco, un hombre tan grande, un hombre tan de buena talla y sobre todo tan muy cabezazo, no se lo podía referenciar con un solo hombre. Y aquí empata con un golazo el Envigado. 87 minutos, uno por uno, aplaza la clasificación Deportivo Pereira. Van 87, le quedan tres al partido. Ha sido la constante. El mal desempeño de Becarre Matarde. Distraerse la marca. Alejandro Piedraíta, que no marca diferencia. Diferencia, el valor en poder del arquero Felipe Parra. Figura del partido, minuto 87, Mauricio, esto todavía no termina. Y hay partido, Tato. Hay partido, estamos a la expectativa de saber cuál puede ser el tiempo de reposición. Al menos serían cinco o seis minutos en el segundo tiempo. Pero hay partido para el Pereira o para Envigado, que se anima en los últimos minutos. Bueno, señores, ya van a quedar dos minutitos. Y la reposición creo que estará por los cuatro minutos. En lo más somero que tenemos, Palvando la salida ya de Kevin Tavallo. Falta a favor del equipo de Envigado. Van a probar porque sabe que a Pereira le está doliendo. Arriba. El centro de Juancho Villa, entre los dos centrales. Que no vienen caminando normalmente de tres partidos para acá. Sí, defensivamente es uno de los mejores partidos del Pereira. Salvador Hichazo. Se cuelga de la redonda. Tiene que salir Salvador. No se puede confiar. Cerraba Moreno. No, el que pasara por Bucaramanga. Aquí un frente a frente. El uruguayo quiso sacar. Y era los insultos. Y el árbitro es mediador de paz. Sí, este uruguayo es bravo. Es más, yo me atrevería a decir que las tres amarillas de Hichazo en el campeonato. Yo no sé si las tres, al menos dos han sido por situaciones similares. De ir a guapear, a pelear, a luchar, a responder. De aquí, no se dejó del hombre, del atacante nueve, Jason Moreno, que es el que tiene dándole el punto parcial al Lendiga. Tendrá que trabajar demasiado. Sí, ese es el que habla atrás. Está bien. Bueno, se va inédito Faber-Gil. Digamos, sí, tuvo una para rematar, que se la sacó el arquero, figura Felipe Parra. Y se va Faber-Gil. Y va a la cancha de ver Moreno. Bueno, el habitual lateral derecho va seguramente como extremo, salvo que adelante al jugador Jordi Monroy como extremo y se ubique como lateral Ever Moreno. Pero va a la banda derecha donde estaba Faber-Gil. Balón que debe ir atrás en la falta, Jesús, discutiendo con Arboleda, dos veteranos. Dos hombres de mil batallas. Aquí detenido el partido y tienen amarilla. ¿Para dónde va la amarilla de este juez? No sé si va de Jesús o va de Arboleda. El de Envigado. Juego que está a menos de un minuto para rebasar los 90. Uno de Envigado, uno para Deportivo Pereira. Que sigue aplazando la clasificación. A veces... Arboleda se la llevó. Pero te sacó de parte y parte a Jesús y Arboleda. A los dos, a los dos. Va la amarilla para los dos. Ahí va. Jesús Cabrera se lleva la tarjeta amarilla. Va a llegar el minuto 90. Concentrados. Envigado la va a meter a zona de Candela. Aquí el partido está. Arboleda y Jesús. Que le reprochaba. Lo esperaba Carlos Mario, el jugador. Arboleda al servicio de Envigado. Amarilla la hizo fácil. Fue una decisión política. Salomónica. Salomónica la decisión del árbitro. Que el líder general no ha tenido realmente... Desaciertos en el penal. Fue claro. Estaba cerca la jugada. Por ende, disciplinariamente. Le faltó mostrar un par de amarillas antes de empezar a mostrar los cartulinas. Pero no ha tenido mayor retos tampoco el árbitro del partido. El señor Steven Cabargo de Bogotá. Aquí le marcaron a Everson Moreno. Una falta. Metía el antebrazo. Cobro. Ojo con Juancho Villa que la va a volver a meter. Y no se puede conviar. Ya sabes, Salvador Hichazu. De los dos centrales. Que son un tiro al aire. En los últimos tres partidos del grande Batecaña. Va a llegar el primer minuto de reposición. Villa cobrando. Se levanta primero en el rechazo. Lo estaba haciendo Jan con Jaiso. Desde atrás. El balón por la banda derecha. Arboleda para salir. Empuja primero Marlon Piedradita. Quiere ganar. No, este no es Marlon. Este es Alejandro. Toca la pelota el popular Trompito. Juega la bola de frente. La buscaba Jaiso. Lo empujaron. Falta que favorece al Deportivo Pereira. En la banda está para Jaiso en la salida. Este Arboleda está aburrido en la cancha. Ya tiene amarilla. Pero como que se quiere ir. Está caliente. Le está costando al Pereira cerrar partidos. Tato. Porque ante el Bucaramanga perdió al minuto 74. Ante el Deportes Tolima perdió al minuto 76. Y aquí. Aquellas épocas donde. Los minutos de reposición eran un dolor de cabeza. Tienen que ese tramo final del partido. Le está costando al Deportivo Pereira. Aquí lo estaba ganando. Y bueno. Si no puede ganar. Al menos empatarlo. Sumar el punto. Y así lo dijo Leonel esta semana. Haciendo referencia al partido de Ibagué con el Tolima. El toque del Pereira. Manejo de Yesus Cabrera. Tocando. Ese es el Yesus que queremos ver. Con el pecho caliente. No con la frialdad. Y lo lento de la primera parte. Dieron cuatro minutos Pablo. Ya va el segundo minuto. Que nos queda mi querido Jonathan Vargas. En el manejo comercial. Solo nos queda tomarnos el último café. Aquí la roja de la tarde. Tomamos un tinto. Seamos amigos. Aquí la roja. Colombia está de amor. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. Qué rico el café. ¿Eh? Tomemos todo junto. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café aquí la roja. Seamos amigos. Águila roja. Tomémonos un tinto. Café aquí la roja. Seamos amigos. Café aquí la roja. Bueno, marcaron la falta. El fuera de lugar hizo la más fácil. Era falta contra el arquero Salvador Hichazo. De un árbitro. Del cual no quiero hablar. Cuatro minutos. Tato de reposición para el remate del partido. También buscó la acción del arquero. Claro, claro. Eso es experiencia, Pablo. Sí, no, no, no. Está complicándose el árbitro ahí. Pereira sabe que tiene que ir manejando el resultado. Falta un minuto de juego. Hay una acción en contra del arquero. Están buscando al arquero de Pereira para que pase esto también. Los jugadores de Envigado. Pero no se puede complicar Pereira ya en el último minuto. Cobra Salvador Hichazo. Bola de rebote. Quien la busca en el medio campo. Estaba cayendo Ederson. Queda la bola libre por la parte derecha. Otra falta. Y otra tarjeta amarilla para Jason Suárez. Partido ha detenido 30 segundos. Y aquí también reparte amarillas. Bueno, no es Navidad. Apenas estamos en abril. Ederson López. El 21 de Envigado se la lleva. Se demoraron mucho. Oye, y pasó en blanco el mono en Colorado Jaramillo. Ah, sí. Sí, sí, sí. No se llevó la amarilla. De gratis. Pero aquí hubo una falta clara de Jason Suárez. Claramente. Ah, lo pegó, pegó. Y cuando llega el reclamo de Ederson López también le muestra la tarjeta amarilla al árbitro. Hace un rato dijimos, dejó las más amarillas en la casa. Y en menos de ocho minutos ya ha mostrado cinco cartulinas amarillas. Y señores, juego que está en tiempo de reposición. Ya viene Nacional, ya viene Ramón Alberto. En el apanacio, enfrentando a Fortaleza. Jugada de Felipe Parra que la va a meter arriba al área. Al área. Va toda la banda. De talla, Cadavide Carabillo se cobra, pelota arriba. Recorta del Deportivo Pereira. El árbitro dice que el primer tiempo termina. Finaliza. Se acaba la contienda de Envigado. Marcador final. Subó Deportivo Pereira un punto. Uno para Envigado. Uno para Deportivo Pereira que llega a 27. El próximo juego será en Jaguá con Jaguáres. En la perla de Notón de mi parte. Mil gracias, oyente de Caracol. Mauricio Gómez y Boricica con Pablo Paz. En el análisis del remate. Porque ya viene el verde frente a Fortaleza. Mauro, usted tiene la palabra. Gracias, Tato. El relato de este partido. Uno por uno termina empatando Envigado. En el remate del juego. La verdad, pierde dos puntos el Pereira. Cualquiera podrá decir que sumar como visitante siempre es importante. Y sumar un punto es esperanzador. Y sí, obviamente, sumar afuera es importante. Pero lo estaba ganando el Pereira. Y lo termina perdiendo por un error individual en el sistema defensivo. En el juego aéreo defensivo. En una vía a través de la cual ya Envigado desde el primer tiempo. Le había marcado el camino. Le había dicho que podía hacerle daño. Y cuando el Pereira, tras el penalti de Jesús Cabrera. Estaba frotándose las manos porque estaba llegando a 29 puntos. Asegurándose en la siguiente fase del campeonato. Llega el gol del empate de Jason Moreno. Un gran cabezazo para el 1x1. Pablo, las conclusiones de este 1x1 entre Envigado y Deportivo Pereira. Sencillamente, debió tener un poquito más el Pereira para llevarse el triunfo y ya estar clasificado. Y el Envigado, hay que darle un tiempo al técnico que llegue al cuerpo técnico. Porque va a buscar consolidar un proceso con un equipo que ya tendrá que pensar en lo que será el próximo semestre. Y también un Envigado que empezará a revisar qué va a pasar durante el año 2024. Empate al final, 1x1. Suma los puntos necesarios de visitante también el Deportivo Pereira. Y se acerca a la clasificación. Nosotros nos vamos yendo. Pablo, feliz noche. Fuerte abrazo, Mago. Pablo Paz en los comentarios en este partido que da apertura a la jornada del viernes en el fútbol colombiano. Ya viene Atlético Nacional Fortaleza y por supuesto en el cierre de la jornada Unce Caldas y el cuadro Deportes Tolima. Quédense en la programación de Caracol el Tato Sanín en el relato del compromiso. Don Jonathan Vargas. El Código de Tato Sanín en el clima. ¡Suscríbete! Profundido y mortal, en el surco de dólares, en la enferma y galla. Se sonable, no quiere, la libertad sublime, derrama las abronas de su invencible luz. La humanidad entera entre cadenas quite, comprende las palabras del que murió en la cruz. Oye y siente la tienda, pasión es correr por tu sangre, el fenómeno del fútbol en Caracol Radio está que arde. Oye y siente la tienda, pasión es correr por tu sangre, ese es el fútbol de Caracol Radio está en todas partes. Oye y no, pasión por el fútbol, con Caracol Radio en la calle, el estadio, cualquier escenario. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos vibran con el gol del campo hasta el barrio. Oye y no, pasión es correr por tu sangre, el fenómeno del fútbol en Caracol Radio está que arde. Oye y oye y siente la tienda, pasión es correr por tu sangre, ese es el fútbol de Caracol Radio está en todas partes. Muy pero muy buenas tardes oyentes del fenómeno del fútbol de Caracol, la primera cadena radial colombiana. Bienvenidos les decimos desde el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Hoy en la fecha a continuación de esta fecha en la liga profesional del fútbol colombiano, la número 15 del torneo profesional, les decimos bienvenidos con el audio máster de Mario Fernando Alcalá. Los comentarios de Fernando Calle y André Felipe Díaz y el relato de quien presenta para ustedes Ramón Alberto Maldonado para entregarles todos los detalles del compromiso entre el Deportivo Nacional de Medellín y el conjunto de Fortaleza por la fecha 15 de la liga colombiana. Don Fernando Calle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ramón Alberto, a usted y a todos los oyentes, horario poco usual los viernes para una ciudad como Medellín, pero ante la programación de Di Mayor, cualquier cosa, cualquier cosa, eso sí, es la primera vez, a las 6 y 10, que nos toca este horario. Viene Ramón Alberto, digamos las matemáticas de la angustia. Hay que sumar como sea y después hablamos, del fútbol después hablamos, porque las matemáticas apremian. Hoy Fortaleza nunca se había visto así, pero hoy va a contar con muchos hinchas, con muchos hinchas, con todos los de Millonarios, con todos los de la América, con todos los poquitos de Águilas. Bueno, para que Nacional no gane. Pero Nacional ganando duerme hoy en los 8 de Colombia. Datos de equipos, nos vamos con los datos de equipos. En el verde regresan a nómina Oscar Perea, Emilio Aristizábal, el centro atacante, y como alternativa, el gran lateral izquierdo, para mí el mejor de Nacional, Samuel Velázquez, que ya ha sido internacional con la selección Colombia. Ausente, Álvaro Angulo, por sanción, Jefferson Duque, por lesión. Y en los Amis, ¿cuáles son los datos de equipo? Andrés Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes. Piero, ¿qué tal? Saludo para usted, para todos los oyentes del fenómeno del fútbol. Novedades de equipo en Fortaleza, que si gana también se mete en la pelea brava. El central, Daniel Rivera, capitán de campo, vuelve a la nómina titular. Luego de que su último partido como inicialista fuera en la fecha 5, sufrió una fractura en la cara, hoy vuelve a la nómina titular. Vamos a tener también como lateral izquierdo a Juan Camilo Castillo. En el medio campo regresa Ronaldo Pájaro, luego de tener molestias musculares. Y va a estar Nicolás Rodríguez, a mi criterio. Uno de los mejores jugadores de este equipo zurdo, gambeteador. Jugador chiquito, pero de centro de gravedad. La verdad que lo maneja muy bien. Y es uno de los interesantes para ver esta tarde. Ya está Norberto Araral en la mitad del campo. Se van a formar los dos equipos. Perfecta formación para los signos de protocolo. Bueno, recordemos que el primer partido, estamos de 15. Estamos de 15, pero de fecha 15, Andrés. De fecha 15, claro. Fecha 15 en la que no van a tener actualidad de ni Santa Fe ni Millonarios que ya jugaron el Clásico. Pero es muy lindo, es que estamos de 15. De 15, vea usted. Pida el anillo. De 15. Ya venimos con las nóminas titulares, después les con mensajes. El Atanasio Girardot le abrió las puertas de su casa a los verdoragas y al poderoso de la montaña. Y este año tú también puedes elegir tener tu casa o vivienda propia en el proyecto Country Reservado. Entra ya a www.constructorabolívar.com. Patrocinador oficial de los que quieren vivienda propia. Oscar, estoy feliz. El Fondo Nacional del Ahorro me prestó para comprar mi casa. ¿Y usted cuándo va a comprar la suya? Ah, lo veo lejos. Yo no tengo cesantías como usted. Pues está desinformado, mijito. Así no tenga cesantías, puede pedir un crédito con el Fondo Nacional del Ahorro. María, ¿en serio? Camine me acompaña a averiguar. Tú también ahorra desde 4.500 pesos al día durante un año y aplica tu crédito de vivienda. Fondo Nacional del Ahorro. Tu meta, tu ahorro, tu casa. Fondo Nacional del Ahorro. El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está en todas partes. Arlen Chipichipi Castillo cuida el arco del cuadro Atlético Nacional a justo 38 juegos. Marcando el sector derecho, Johan Castro, número 20. Pareja de centrales, el veintiañero, Juan José Arias, 23. Y Felipe Aguirre, 3, que es el capitán. El sector izquierdo, novedad. Andrés Salazar, número 17. Había estado de extremo hace 8 días. Número 17. Mitad del campo, igual, igual. Agustín Álvarez Tualas, número 15. Robert Mechia, 14. Diero Campo, 18. Y en ataque, Oscar Perea, 22. Emilio Aristizabal, 18. Y Pablo Cepelini, 10. Muy bien, en Fortaleza con Juan Diego Castillo en el arco, número 1. En defensa, línea de 4. Bacerre, por izquierda, el número 20, por derecha, perdón. El número 23, Juan José Guevara. Los centrales con el número 6, Yesid Díaz. Y con el 3, Daniel Rivera, capitán de campo. El número 80, Juan Camilo Castillo a la izquierda. En el medio, van a estar Ronaldo Pájaro con el número 13. Y Leonardo Pico con el número 14. Otro de los capitanes de Fortaleza. Por el costado derecho, como extremo, por ese lado. Hay en Palacios con el 18. Por la izquierda, el 11, Nicolás Rodríguez. El 30, Adrián Parra. Y a su lado, en el frente de ataque, el 9, Jesús Arrieta. El Nacional de hoy. Tres partidos en serie ganando. Cuatro veces ha sacado el arco. Ha consolidado la defensa. Casi que no. Que eran Mosquera con Aguirre. Que era Espinosa con Aguirre. Que eran Mosquera y Espinosa. Y ya un joven de 20 años, un 87 de estatura, de grandes movimientos, intuitivo, en esa zona, al lado de Felipe Arias, se ha consolidado. Ah, los dos laterales. Sí, dan ventajas. Arriesgan demasiado. Salen. Ya le tocará a los dos volantes. A los dos volantes, estar atentos ahí para venir al relevo o al doblaje. Y una cosa que también está consolidando. El Oscar Perea, que arrancó muy mal, estaba distraído el muchachito. Bueno, 18 años. Está casi que vendido, dicen. Se estaba bastante distraído. Pero ha vuelto, se ha recuperado, porque la palabra confianza fue la que más pronunció el técnico, repito, cuando llegó. Oscar Perea. Y digo aquí, mi titular es Emilio Aristizában. Sí, Emilio. Que todavía no lo ha marcado. Ya tiene ocho partidos. Con este será el noveno. Y Pablo C. Pellini, un hombre que es vistoso, trotoncito, pero que le ha rendido, ¿no? Por lo menos, lo otro lo protege. De los datos futbolísticos, leía de juego de Fortaleza, Andrés. Bueno, Fortaleza es un equipo que le gusta tener la pelota. Es un equipo que prioriza la posesión de la misma y también le gusta plantar el bloque en campo contrario. Es un equipo que necesita de la circulación de la pelota para hacerse fuerte y para generar peligro en su rival. Es un equipo también que le ha costado a lo largo del campeonato la salida limpia con los dos centrales y el arquero. Pierde muchas pelotas Fortaleza en el inicio del juego. Sí que seguramente Nacional tiene ese tema estudiado, pero por lo demás es un buen equipo. Gustoso de ver. Es vista, ese, digamos, vistoso, sí. Esa es la palabra. Es un equipo que no aburre, que sale a buscar y que no sencilla. Champion, estamos a sus marcas, Champion. Perfecto. Sí. Aquí estamos, mi estimado Fernando. Le voy a dejar esto así. A ver. Nacional va a atacar hacia el costado sur, hacia el sur y Fortaleza va a tirar hacia el norte. Listo los jugadores, listo el técnico el árbitro Norberto Ararat y aquí una de las voces del canto del fútbol. El champion Ramón Alberto Maldonado, dale camino. Muy amable, mi estimado Fernando Calle y Andrés Felipe Díaz, mis comentaristas, hoy en el fenómeno del fútbol de Caracol para el choque futbolero en el Atanasio Girardota, órdenes de Norberto Ararat, el juez central del compromiso que viste de amarillo y negro en esta fecha número 15 de la Liga Profesional del Fútbol Colombiano. Todo está listo, la mesa está servida en el estadio de la capital antioqueña para que se inicien las acciones, partido pautado para las 6 y 10 de la tarde, le restan algunos segunditos, todavía no suena el pífaro del central de este partido, Fernando. Nos vamos a ir porque aquí hay tensión, Nacional ya tiene confianza